Bienvenidos. ¿Cómo invertir con el dinero de los bancos? Eso es lo que vamos a trabajar en esta tarde de hoy. ¿Cómo usted puede utilizar el dinero de la banca para su propio beneficio? Normalmente hemos entendido este mensaje un poco mal. Casi siempre lo que hacemos es al contrario. Dejamos que nuestro dinero vaya al banco para que el banco pueda utilizarlo a su favor. Y no está mal, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Hoy vamos a utilizar el banco a nuestro favor. Poder utilizar ese dinero que obviamente los bancos poseen de formas mucho más abundantes que los individuos y poder utilizarlo en otras utilidades, en otros negocios, en otras rentabilidades y obviamente poder tener un beneficio a través de este ejercicio. No es algo muy fácil de hacer, pero tampoco es algo muy complicado de hacer. Para todos una bienvenida muy especial. Espero que las personas que nos están viendo en redes, las personas que están aquí hoy en Vialab estén bien atentas porque vamos a trabajar durante este bloque bien, bien fuerte y se van a poder llevar ustedes un conocimiento bien aplicable para sus hogares. Bienvenidos, mi nombre es Luis Restrepo, yo soy especialista en riqueza. Un saludo para las personas que nos acompañan en el día de hoy. Nuevamente para quienes nos acompañan en redes sociales, a través de Facebook, los canales de Vialab, el portal obviamente de Vialab. Vamos a comenzar con este tema porque la verdad es que hay mucho, mucho, mucho tema por trabajar. Lo que yo siempre acostumbro en este tipo de espacios es hacer algunas preguntas. A mí me gusta hacer algunas preguntas para que las personas puedan obviamente interactuar con nosotros y evidentemente pues construir conocimiento juntos. De nada me sirve a mí venir aquí a hablar de un montón de temas y que de pronto usted, de pronto yo no sea muy claro con la información o de pronto que usted no quede con el mensaje que yo le quiero llevar. Entonces, para las personas que están acá, para los que están en redes sociales, la primera pregunta va a ser, ¿por qué son importantes los bancos? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Por qué son importantes los bancos? Desde el aspecto financiero, obviamente. Si me ayudan ahí de pronto con los micrófonos. Alguien, lo que se les ocurra, dime. Tu nombre. Porque son los... ¿Tu nombre cuál es? Mercedes. Mercedes, gracias, cuéntanos. Porque son los intermediarios del sistema financiero. ¿Y por qué crees que eso es importante para ti? Pues porque es una forma de hacer unas transacciones en forma rápida y con calidad, diría yo. Una velocidad en temas de transacciones, ¿cierto? Súper bien. Claro. ¿Qué más podría uno decir que... ¿Por qué me afecta a mí el tema del banco? ¿Por qué debería importarme? Tenemos que dan percepción de tener el dinero en un lugar seguro. Ok. La percepción. Hay una percepción en la que el banco es un lugar seguro y por eso yo debería tener mi dinero allá, ¿cierto? Si son los bancos es porque lo saben manejar, ¿sí o no? ¿Qué más por acá? Porque nos enseña una disciplina de regular nuestro dinero, o sea, de tenerlo controlado en un lugar seguro y controlado. Porque nos enseña una disciplina, regular el dinero de una forma controlada, bien administrado. ¿Qué más? Por aquí, Dani. Los bancos son como una forma para manipular el dinero. Ok. ¿En qué sentido lo dices? Lo digo porque todos necesariamente necesitamos tener una cuenta de banco por X o Y razón. Entonces, se podría tener efectivo, pero también los bancos son ese mecanismo que te proporciona una facilidad, una practicidad a la hora de hacer, de manipularlo. Muy bien, muy interesante. ¿Algo más? Último, por acá. Porque son unas entidades que son las que dan una imagen fuera del país y los que regulan el tránsito y el dinero regularmente. Muy bien. Todas esas aclaraciones que ustedes están haciendo están súper bien. Espero que también los que estén haciendo en redes estén respondiendo sus comentarios respecto al tema de por qué la banca es importante. Todo eso que ustedes dicen es verdad. Nos permite ahorrar tiempos, transacciones. El banco, de cierta forma, tiene una injerencia sobre el comportamiento del dinero y de las personas, cómo nos llega, cómo lo administramos. Es un lugar que representa seguridad. Es un lugar que representa de pronto nada posible, un posible rol a seguir en temas de dinero, ¿cierto? Y yo quiero iniciar, antes de hablarles un poquito de mí, que siempre lo acostumbro a hacer al inicio de la charla, explicándoles el funcionamiento más básico, más simple y a la vez más importante de un banco. ¿Cierto? El banco tiene dos funciones únicamente. Obviamente tiene muchas funciones, pero las dos más importantes son captar y colocar. ¿Listo? Captar y colocar. ¿Qué capto dinero y qué coloco dinero? Captar se refiere al hecho de recibir recursos de un montón de personas. Puede ser en cuentas de ahorro, puede ser en CDTs, puede ser en fondos de inversión colectiva, puede ser de muchas formas, pero a todo eso lo llamamos captación de dinero. ¿Sí? Aquí en Colombia esa captación solo la pueden hacer ciertas entidades que están vigiladas por la superintendencia financiera. Pero a todo ese fenómeno lo llamamos captar dinero. Es decir, ese dinero llega a mí como entidad financiera. ¿Listo? Y el otro fenómeno o la otra función del banco puntual es colocar ese dinero a trabajar. Normalmente usted busca el banco cuando ¿qué? ¿Cuando necesita qué? ¿Para qué? ¿Para un préstamo? ¿Cierto? Eso es claro. Entonces, el banco capta dinero del público de forma legal, porque es totalmente legal, y lo coloca al mismo público en forma de crédito. ¿Sí? Ese es el funcionamiento del banco. Y póngase a pensar un poquito en, digamos, en términos de rendimiento, de rentabilidades. Cuando usted tiene un banco, pues usted lo que hace es que capta dinero a un porcentaje y obviamente lo tiene que prestar a un porcentaje más alto para que el negocio sea rentable. ¿Tiene sentido o no? ¿Cierto? Entonces, cuando se capta dinero como banco, pues lo hace a través de cuentas de ahorro que normalmente son, ¿qué tipo de productos? Como les digo, cuentas de ahorro. Una cuenta de ahorro, ¿cuánto le renta usted al año? Normalmente, tirando a cero. ¿Cierto? O unos cuantos centavos al año, unos cuantos pesos al año. ¿Sí? CDT es. Ponga un orden del 3, 4, 5, 6% efectivo anual de rentabilidad al año. ¿Cierto? Y ahí empiece a mirar. Fondos de inversión colectiva que inviertan en carteras o en renta variable, que son acciones o muchos otros productos financieros. Por el orden del 10 al 15% anual. Y eso, que eso no es garantizado porque usted está condicionado a las condiciones de mercado, valga la redundancia. Si a usted le va bien o si le va mal, igual es riesgo suyo. El banco lo administra, pero igual es riesgo suyo y es capital suyo. ¿Cierto? Entonces, yo capto a un promedio de una tasa entre el 0 y el 8, 9% anual. ¿Cierto? En promedio, tirando más hacia abajo. Y lo que hago es colocar todo ese dinero a crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que existe? ¿Quién me ayuda con esa pregunta? ¿Cuál es el tipo de crédito más barato que existe? ¿Cuál es la forma más barata en la que usted puede financiarse con el banco? No, no es libre inversión, pero es una forma de crédito. ¿Cuál es el crédito más barato que usted conoce? Allá en el público, por allá en redes sociales. ¿Cuál? La hipoteca. La hipoteca o negocios para negocios. Cuando vayas a intervenir, ayúdanos con el micrófono para que nos puedan escuchar también los chicos de los que no están aquí presentes. Pero súper bien, ¿es la hipoteca? ¿Por qué? ¿Por qué será que la hipoteca es el crédito más económico que yo pudiera obtener a través de un banco? Porque es un crédito asegurado. Crédito asegurado, muy bien. ¿Qué más ibas a decir? Más largo plazo. Más largo plazo. Ok, puede ser, ¿cierto? Resulta que a medida que yo presto el dinero, sea banco, sea persona, yo tengo que tener un nivel de riesgo también, ¿cierto? Entonces, entre menos riesgoso sea para mí prestar el dinero, obviamente menos costoso va a ser el crédito para esa persona. ¿Tiene sentido o no? Si yo presto un dinero como banco y se lo presto a una persona que es muy riesgosa, no va a ser lo mismo que si se lo presto a una persona que es menos riesgosa, ¿cierto? ¿Cómo disminuimos el riesgo dentro de un préstamo? Y porque esto es importante, esto es súper importante porque la idea es que usted pueda hacer esto mismo en su vida real con dinero del banco más adelante. Vamos a arrancar suave, ¿sí? Pero, ¿cómo usted puede utilizar esto a su favor? Pues muy sencillo. Por eso, cuando uno va a pedir un crédito hipotecario, los créditos hipotecarios tienen tasas más bajas, ¿cierto? En cualquier país, independiente de la tasa específica, si es el 10, el 2, el 15, el 4, el 3, pero tienen tasas más bajas que cualquier otro crédito, tienen mayores plazos, ¿cierto? Porque los montos normalmente son más altos, ¿sí? Entonces, eso hace que el crédito como tal sea más seguro para el banco. Y, por lo tanto, más barato para el cliente. De ahí, ¿qué otros créditos hay? Hay créditos de vehículo, hay créditos libre inversión, hay créditos de nómina o denominados también libranzas, hay créditos ignorados, hay créditos con garantías reales, hay muchos tipos de crédito. Pero, pilas, acuérdense que la función de esto es entender cómo funciona el banco. Entonces, el banco capta un dinero, que lo capta entre el 0 y el 10%, y coloca otro dinero. Pero ese dinero lo coloca entre el 6% y el 30% efectivo anual, ¿cierto? Entonces, yo cojo un dinero y lo pongo a trabajar, su dinero. Ahora, claro, el banco tiene dinero, pero también el dinero que usted pone en esa cuenta de ahorros, el dinero que usted pone en esos CDTs, el dinero que pone en muchas cosas, también lo utilizan para invertir, su dinero. Y eso es legal, eso se llama la reserva fraccionaria, es legal a nivel mundial. ¿Qué significa eso? Que el banco trabaja con su plata. Ese número que usted tiene por ahí en la cuenta de ahorros digital, cuando usted entra a su sucursal virtual de la entidad que sea, no importa. Eso es un número muy bonito, pero normalmente si todas las personas, y esto es real, si todas las personas al mismo día fueran a sacar todo su dinero disponible, no habría con qué pagarle a todas esas personas porque no hay tanto efectivo, no hay tanto dinero en efectivo para poder asumir esa situación y además sería muy improbable. Eso es la reserva de ley fraccionaria. Simplemente una, digamos que parcialmente, ese dinero que yo tengo en cuentas y demás, lo puedo utilizar para invertir en X, Y, Z. ¿Tiene sentido o no? ¿Y qué es lo que hace el banco? Poner a trabajar ese dinero, ¿cierto? Así de sencillo. Obviamente eso tiene un riesgo, tiene que tener obviamente una administración muy bien dirigenciada, todo supremamente claro. Pero, digamos que el concepto fundamental es muy sencillo, capto dinero y lo pongo a trabajar. Capto dinero en una tasa y lo pongo a trabajar en una tasa más alta, obviamente cuidando mi riesgo. Ese mismo ejercicio lo podemos hacer nosotros, ese mismo ejercicio se puede hacer con el dinero del banco. Capto un dinero del banco, ¿cierto? O utilizo un dinero del banco vía crédito, claro, y lo tengo que poner a trabajar a una tasa más alta. Obviamente a nosotros nos queda un poquito como individuos un poquito más difícil, porque claro, el crédito es un poquito más costoso y lo tendríamos que poner a trabajar más arriba de esa tasa. Pero no es imposible ni es tan difícil cuando usted sabe hacer las cosas, ¿cierto? Si no, entonces ¿cómo hacen los constructores para crecer? ¿Cierto? ¿Usted cree que un constructor tiene todo el dinero para, normalmente pues para financiar toda la construcción? No. Ellos crecen con crédito, ¿cierto? Y muchas empresas crecen con crédito. Hace poco se hizo un cierre muy interesante de una operación en Chile, como por ciento y punta de millones de dólares y todo se compró, una empresa adquirió otra, ¿cierto? Todo fue por crédito y con el flujo mismo de esa compra de esa empresa a través de ese crédito que se hizo, se pagaba la cuota del crédito. Es decir, usted compra un activo gratis, entre comillas, financiado. ¿Me hice entender en ese ejemplo? O estuvo muy enredado. Entonces, en términos generales, lo que yo quiero buscar es poder saber utilizar el dinero de una forma rentable. Y no como todos normalmente hacemos que es, yo voy al crédito y pido un préstamo, al banco, perdón, y pido un préstamo. Pero ese préstamo finalmente termina en qué? O sea, los préstamos que uno hace terminan en qué? En consumo. En consumo, en gasto, en mercado, en ropa, en celular, que el celular podría ser un activo interesante si usted lo sabe trabajar. Pero normalmente es eso. O sea, son gastos. Y no está mal, pero de pronto, desde el punto de vista de riqueza y de trabajo y de inversión, no es lo más inteligente que podríamos hacer. ¿Sí? Entonces, pilas con esto. Moraleja o conclusión del tema. Yo quiero poder trabajar con el dinero del banco. ¿Cierto? Eso suena muy bonito, pero en realidad no es tan sencillo. Hay que tener ciertas cosas claras para yo poder trabajar con el dinero del banco. La primera de ellas es, si yo voy a trabajar con el dinero del banco, lo primero que tengo que hacer es que el banco me preste dinero. ¿Sí o no? Porque no a todo el mundo el banco le presta dinero. ¿Alguno de ustedes de pronto le han negado un crédito alguna vez? ¿Ok? ¿Alguna vez le han dicho por qué? No. ¿Por qué? Porque normalmente eso es política del banco. Habramos comillas ahí. Política del banco. Pero las políticas del banco no son tan difíciles de averiguar. En realidad yo les voy a mostrar acá cómo hacer para que el banco, o para que usted es más fácil, pueda adquirir créditos a través del banco. Que, digamos, ha sido uno de los temas menos trabajados a nivel bancario, porque el banco, digamos, que no está dentro de su interés real, que usted aprenda cómo funciona el banco, pero tampoco va en contraposición del, de, o sea, no va en vía contraria. O sea, si el banco, si usted sabe cómo aprende a funcionar el banco, realmente al banco también le conviene. Porque usted se va a dar cuenta que el proceso bancario no es tan difícil. Y es mucho mejor que el sector informal. ¿Sí? Entonces vamos a ver, vamos a ver en este primer bloque, cómo yo puedo acceder a un préstamo. ¿Qué es a lo que, qué es, digamos, eso a lo que el banco le está apuntando? ¿Qué es lo que les gusta? Como cuando uno está cortejando a una pareja. Si usted le entra, si usted entra, le dice, venga, vamos a decir, oye, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, ya está pidiendo mucho. Entonces hay que hacer un proceso antes para poder que los bancos accedan a prestar un dinero. Es como un proceso de cortejamiento, pero es simplemente saber cuáles son las variables que el banco busca en usted y que lo califican a usted como una buena persona para prestarle. ¿Tiene sentido o no? ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces, como les dije, este primer bloque, vamos a trabajar en eso. Esto es cómo trabajar con el dinero del banco. Mi nombre es Luis Restrepo, especialista en riqueza. He trabajado, pues, en varias, varias, varias cosas. Casi todo mezclado con el tema de inversión. Es algo que ya llevo desarrollando desde hace 9, 10 años. Soy ingeniero mecánico, coach de negocios, inversionista, bueno, conferencista internacional. He tenido muchísima experiencia en varios sectores de la economía en temas de negocios e inversiones y ese tema es mi día a día. Eso es lo que yo hago todo el tiempo. Me encanta, lo amo, lo disfruto muchísimo. Y lo que más me encanta es invertir, ¿cierto? Y por eso lo enseño. Y por eso precisamente estamos hoy aquí en Vialab, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con el tema. A esto lo que llamamos scoring crediticio. El scoring crediticio es básicamente cuando el banco va y lo califica a usted. O, digamos, en este caso no el banco solamente, sino las centrales de riesgo. ¿Qué significa eso en palabras muy sencillas? Hombre, cuando yo voy a una entidad financiera, yo tengo una especie de hoja de vida. Así como cuando yo quiero conseguir un trabajo, yo voy y muestro mis credenciales, ¿cierto? Lo mismo pasa con un banco. Un banco, usted le pide ciertas credenciales que le permitan al banco identificar si usted es bueno o no, si usted es bueno o no para responder con una obligación crediticia. Y a eso lo que le llamamos scoring crediticio. Aquí scoring crediticio básicamente es un puntaje, un número que mide su comportamiento a nivel de obligaciones financieras. Entre más alto sea ese número, mucho mejor. Entre más bajito, obviamente, pues mucho peor. ¿Listo? Aquí en Colombia ese número oscila, como lo ven ahí de pronto en pantalla, quiero que muestren ahí la pantalla rápidamente, oscila entre cero y mil. Lo normal aquí en Colombia. En otros lugares puede variar, pero digamos la dinámica es la misma. Entre más bajito es más riesgoso prestarle, entre más alto es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, acá les quiero mostrar el 55% en Colombia de la población está ubicado con un scoring de cero a 420, ¿cierto? Que es relativamente bajo. Que significa personas que no tienen mucho historial, personas que no han hecho muchos productos crediticios, que no han tenido muchas obligaciones financieras o que son malas para las obligaciones financieras. ¿Listo? El otro 30% por el orden de 400 a 650, casi 700. El otro 10% por el orden de 700 a 800 más o menos. ¿Cierto? Y un muy bajo porcentaje de la población tiene un scoring crediticio por el orden de 900. El scoring crediticio o el puntaje financiero, que es lo mismo, es el primer filtro que utiliza cualquier banco, cualquier entidad financiera, generalmente, para calificarlo a usted y decir si usted es apto o no apto. Me explico. Usted va y pide un crédito a una entidad financiera, ¿cierto? Y la entidad financiera va y consulta su scoring, porque su scoring es una información que es pública. ¿Cierto? En el caso de Colombia, es una información que se consulta en centrales de riesgo, la más conocida es data crédito, ¿cierto? Y cuando usted va y consulta esa información como entidad financiera, le aparece ese numerito. Ah, el scoring de esta persona es tanto. El banco tiene dentro de sus calificaciones, aquí en este banco solo le prestamos a estos rangos de scoring. Es decir, solo de 700 a 800 a esta tasa de interés, de 800 a 900 a esta otra tasa de interés, y de 900 a 1000 a esta tasa de interés. Por debajo de 700 no me sirve. Es decir que si la persona está en 650. Bueno, póngalo un poquito más bajito, porque hay veces que es, digamos, peleable el scoring. Pero, si por ejemplo están 600, y usted va a esa entidad financiera, esa entidad financiera está de 700 hacia arriba, ustedes le hacen la consulta, y de entrada no pasa. Ni siquiera le miran nada, solo le miran el scoring, le dicen, no, no te podemos prestar un crédito, porque no hace parte de las políticas del banco. ¿Cierto? Y ahorita vamos a desglosar un poquito, obviamente, de qué se compone ese puntaje, porque la idea es poder saber qué es lo que afecta, ¿cierto? Ustedes han escuchado aquí esa, aquí se llama data crédito, de pronto en otros países se llama de otra forma, pero, ah, es que me reportaron en data crédito. ¿Han escuchado esa frase? ¿Cierto? En realidad, digamos que esa frase no es tan correcta, porque usted, siempre que haya tenido un producto crediticio, usted está reportado en data crédito. Otra cosa es que tenga un reporte negativo, ¿sí? Es diferente. Cuando usted se comporta de una forma negativa, es decir, usted no paga sus obligaciones, en términos generales, usted le hacen un reporte negativo. Pero cuando usted tiene un producto crediticio, usted está reportado. Si usted le dice, si usted está bien, igual está reportado. Si no tiene ningún producto crediticio, no está reportado. Y eso también normalmente es causal de no prestar, porque es que es una persona que nunca ha tenido préstamo ni crédito. Entonces, esa es la primera vez que una persona va a sacar un crédito, no es tan fácil que le aprueben un crédito. Por lo menos no con un monto muy alto. ¿Cierto? Le prestarán uno o dos millones de pesos, o 500 dólares, o mil para los que nos están viendo en redes. ¿Listo? Tiene sentido hasta acá, lo que estamos hablando. Entonces, es un puntaje, es un puntaje de cero a mil. Aquí, pues, es raro encontrar puntajes por encima de 750. Por muchas cosas, porque no saben cómo funciona, porque se atrasan, porque les da pereza, por muchas situaciones, muchas variables. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona este tema? ¿Qué es lo que se mira dentro del scoring crediticio? ¿Qué es lo que califican? ¿Cómo definen ese número? ¿Cómo sé si yo estoy en 600, en 700? Si usted quiere saber el suyo, no es sino que entre a su entidad, no a su entidad, a la entidad centralizada de riesgos, que en este caso es data crédito, usted puede entrar aquí a mi data crédito, y en los países que nos estén viendo, puede entrar a su central de riesgo, y averiguar su scoring crediticio, que eso es muy normal, eso es de conocimiento público, ¿sí? puede que en algunos casos le cobran un pequeño fee, una pequeña tarifa por conocerlo, pero, pues no creo que sea más de 5 o 10 dólares, y vale la pena saber cuánto es. ¿Listo? Entonces, las características que componen este scoring crediticio, es muy sencillo, hay 5 importantes, y las vamos a hablar aquí todas, de forma tranquila y detallada, el pago oportuno, que es el primero que aparece ahí, y eso refiere a dos cosas, el número de pagos a tiempo consecutivos, es decir, por ejemplo, yo tengo un producto crediticio, una tarjeta de crédito, lo que sea, el producto de crédito que sea, pague este mes, súper juiciosa, porque mi fecha era el 16, y pague el 15 o el 16, al otro mes también, pero al tercer mes no, al cuarto no, al quinto sí, al sexto no, como muy intermitente, entonces mi scoring no va a empezar a disminuir, entre menos consecuencia sea, entre menos secuencias seguidas tenga, ¿cierto? Entonces, el pago oportuno es importantísimo, porque va a permitir que mi scoring se mantenga bien, si no va a empezar a disminuir, y segundo, obviamente va a tener mayor impacto en los últimos periodos, no va a tener, no va a ser el mismo, ah, es que yo llevo siete años pagando oportunamente, y en los últimos tres meses dejé de pagar y mi descaché, su scoring va para abajo, así tenga siete años de buen comportamiento financiero, porque refleja la situación actual de la persona, ¿sí? Entonces, esos dos factores influyen, el pago oportuno, la secuencia, y obviamente con mayor peso, en las últimas, en los últimos periodos de pago, ¿listo? El segundo, número de créditos y obligaciones, este es bastante sencillo, quiere decir que entre más obligaciones, de crédito usted tenga, ¿va a ser mejor o peor su scoring? ¿Qué creen ustedes por allá? Depende. ¿De qué? Depende de cómo estés pagando. Depende de cómo estés pagando, vamos a suponer que, vamos a suponer lo siguiente, porque eso es una muy buena apreciación, depende, claro, vamos a suponer que yo tengo una obligación, de diez mil dólares, ¿listo? Una, y Jorge tiene tres obligaciones, que las tres suman diez mil dólares, ¿listo? Miren que el monto es igual, pero él tiene tres obligaciones, y yo tengo una, ¿cuál creen ustedes que sea, mejor para el scoring crediticio? ¿Tener tres o tener una? Tres, tres, ¿tú qué dices? ¿Una? ¿Tú qué dices? Una. Una. Realmente, entre menos obligaciones crediticias tengas, mejor, porque quiere decir, varias cosas, tiene mayor facilidad para recordar cantidad de deudas, ¿cierto? Si yo tengo diez deudas para pagar versus la misma deuda sobre el mismo monto, es más fácil pagar una sola, ¿cierto? Las fechas también, digamos que representa la facilidad de pago, y ahí tenemos dos criterios, unificación de deudas y tarjetas de crédito sin utilización, es decir, por ejemplo, si yo tengo cinco tarjetas de crédito, pero no utilizo ninguna, eso me va a afectar mi scoring de forma negativa, en el sentido de que tengo mucha capacidad de endeudarme con esas cinco tarjetas, porque tengo un cupo disponible, cada que yo tengo una tarjeta de crédito, es como un crédito disponible que tengo a la mano, ¿cierto? Según el cupo que yo tenga, y, obviamente, entre más obligaciones financieras tenga, pues digamos que es menos probable yo cumplirlas todas al mismo tiempo. Entonces, así Jorge tenga diez mil dólares en deuda, y yo también, el banco preferiría, en temas de scoring, o el scoring sería más alto para el caso mío, si solo fuera esa variable, ¿cierto? Si solo fuera ese punto específico, del número de créditos. Obviamente, ahí juegan todos al tiempo, pero si solo fuera ese, sería mejor mi caso, porque tengo una sola deuda y un solo crédito. Por eso, las compras de cartera, que lo hablamos en otra de las charlas que habíamos grabado con VIA, las compras de cartera es una buena idea, si usted lo sabe manejar bien, porque una compra de cartera te unifica un montón de carteras, un montón de deudas que tenemos, ¿cierto? Y eso nos permite mejorar el scoring, mejora el flujo de caja, mejora muchas cosas, pero es una buena idea en términos de scoring, porque te unifica las deudas, ¿listo? Y si tiene tarjetas de crédito que realmente no está utilizando y realmente no vaya a utilizar, quédese con uno o con dos, ¿cierto? Pero tener pues un montón ahí aprobadas y sin utilizar no tiene mucho sentido, porque de pronto te puede perjudicar más adelante para poder tener acceso a crédito. ¿Tiene sentido hasta ahí? ¿Sí o no? Ahí van dos criterios, son muy sencillos. ¿Listo? Vamos con el tercero. Ojo con esto. Pago mensual mayor que el pago mínimo. Es muy común, cuando yo obtengo productos crediticios de cualquier índole, de cualquier clase, que haya un pago mínimo establecido, ¿cierto? Independiente del tipo de producto. Lo mínimo que usted tiene que pagar en esta cuota es este valor, que es una cuota fija, etcétera, etcétera. En tarjetas de crédito también te sugieren un pago mínimo. Si usted paga el pago mínimo a tiempo, bien, digamos que no hay problema. Pero si usted puede pagar un poquito más, un poquito más del mínimo, no tiene que ser una cantidad muy exorbitante. Pueden ser 10, 20, 30 mil pesos, 50 mil, lo que usted le dé. Eso refleja algo que se llama liquidez para el banco. Quiere decir, a ver, el banco, por lo menos desde la última vez que lo consulté, que esto puede haber cambiado, que fue hace más o menos año y medio, los bancos no tienen un sistema que les diga exactamente cuánto, o sea, si les dice cuánto o no de más, pero para el efecto del scoring, la comunicación no les dice. Es decir, usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo. ¿Se me va a entender? No pagó 50, 60, 70 mil pesos más, no. Usted pagó lo mínimo o pagó más de lo mínimo, o dólares. ¿Cierto? Dependiendo de la moneda que usted maneje. Entonces, si usted paga 300 dólares de una cuota, de una tarjeta, de un crédito, etcétera, y paga 305 dólares, posiblemente, porque eso depende del país, ¿Cierto? Pero posiblemente, tenga el mismo efecto que pague 310 dólares. 5 o 10 dólares de diferencia no habría mucho en temas de scoring, en temas de puntaje. Entonces, usted podría tranquilamente aumentarle 5 o 10 mil pesos, en el caso Colombia, 5 o 10 dólares a su cuota de tarjeta, o a su cuota de crédito, y eso representaría un buen reflejo de liquidez frente al scoring. Por lo tanto, su scoring sube, sin necesidad de que usted tenga que invertirle mucho. ¿Por qué queremos que el scoring esté arriba? Porque en algún momento vamos a necesitar algún producto, vea, me sale un buen negocio, una buena inversión, una oportunidad interesante, y usted va a necesitar un buen scoring para poder acceder al sector financiero. ¿Sí o no? Entonces, con pequeños montos, podríamos tener un efecto interesante a nivel de scoring. Cuarto, cuarto criterio, el número de consultas. Es decir, cuando yo voy a una entidad financiera a pedir un crédito, la entidad financiera tiene que hacer una consulta de mi scoring. Y esa consulta refleja una necesidad de yo financiarme. ¿Cierto? Y eso queda marcado. Es decir, cada que yo consulto, ahí queda marcado, ve, consulto el scoring, consulto el scoring, consulto el scoring. Así pasa en la gran mayoría de ciudades y países. Señor, ayúdame con el micrófono. Luis, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, si uno tiene muchas consultas en un corto periodo de tiempo, es malo. Es malo en términos de scoring, porque tu scoring va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque refleja una necesidad excesiva de financiación. Es decir, este personaje, no le prestaron allí, no le prestaron allí. Si averiguaban en tantos lados, es porque no le prestaron en esos lados. Porque si usted averigua y le prestan, pues usted deja de averiguar. ¿Sí o no? Entonces, entre más consulta usted tenga en menor periodo de tiempo, va a ser más perjudicial para su scoring crediticio. Los periodos de tiempo son muy variables dependiendo de los países, pero aquí por lo menos, como para no haber una variación, se estima entre unos 3 y 4 meses. Es decir, lo que yo haga hoy, se va a ver reflejado efectivamente en unos 3 meses aproximadamente. ¿Cierto? Entonces, no quiere decir que si entonces yo hoy pagué la cuota mínima, entonces yo mañana mi scoring sube. No funciona así. Va pasando paulatinamente. ¿Listo? Quinto criterio importantísimo. Este pesa mucho acá en Colombia, pero también tiene un peso muy importante en otros países. Antigüedad. Antigüedad significa qué tanto tiempo ha pertenecido usted al sector crediticio. Ojo, esto no quiere decir que si yo entonces yo abro una cuenta de ahorros, ya pertenezco al sector crediticio. No. Quiere decir que cuando yo obtengo mi primer producto crediticio, desde ahí empieza a contar mi historial. ¿Me hago entender? Entonces, acuérdense que esto es el scoring crediticio. Si usted tiene una cuenta de ahorro, muy bueno para usted, pero realmente cuenta solamente a partir de que usted maneje productos crediticios. Es decir, que si usted no tiene ningún producto crediticio, ninguno, y le ofrecen una tarjeta de crédito, yo le aconsejo que la tome, así no sea para gastar, ¿cierto? La toma y pone de pronto los servicios públicos de su casa con débito automático y los paga una cuota. Para que le genere comportamiento historial. ¿Sí? O coge el gimnasio y lo pone con la tarjeta de crédito o el celular, que eso lo hablamos por aquí una vez en temas de cómo usar la tarjeta de crédito. ¿Cierto? Porque le va a generar historial. Y el historial es muy importante, porque no es lo mismo que llegue una persona totalmente nueva y que me diga, voy a sacar un crédito a una persona que durante 10 años ha estado en el sector financiero y se ha portado bien financieramente en temas de crédito. ¿Sí? Entonces la antigüedad pesa mucho. Ahora, el scoring como tal es un número generalizado. Cada banco, cada entidad financiera como tal tiene sus reportes individuales. Es decir, yo tengo mi scoring, que es un término, un dato general de la persona, pero también tengo esta hoja de vida personal, que es cómo usted se ha comportado con mi entidad financiera si es que ya tiene una vida allá. Si yo hago un producto con Bancolombia, que es de los bancos más conocidos a cabo de la vivienda, o Anamex, o bueno, no sé cómo llaman los bancos de México, pero el banco de México más famoso, o el de Perú más famoso, y usted empieza una vida crediticia ahí, puede que tenga un buen scoring, pero de pronto puede que su hoja de vida con ese banco no haya sido tan buena. O de pronto con ese banco no tiene ninguna experiencia. Entonces, todas esas variables entran a jugar. Lo más importante finalmente siempre va a ser, dentro del tema del scoring, pues que usted pueda pagar a tiempo, que pueda pagar un poquito más de lo mínimo requerido dentro de las cuotas, y que obviamente pues construya esa, digamos esa, ese historial, esa dinámica de hacerlo, para que pueda tener cada vez más facilidad. ¿Cierto? En algún momento el banco, que ahorita lo vamos a hablar más a fondo, pero en algún momento el banco le va a empezar a ofrecer a usted créditos. ¿Cierto? De diferente índole, crédito libre de inversión es el que más ofrecen. ¿Cierto? Pero normalmente, entre mejor sea su relación con el banco, más dinero le van a soltar, más dinero le van a prestar, a mejores condiciones de interés, porque entre menos riesgoso sea usted como cliente, mejores condiciones de interés le dan. ¿Cierto? Y entre más entiende usted cómo funciona el banco, mejor va a saber aprovechar esos recursos. ¿Veis? Dudas o inquietudes hasta ahí. Este tema, por ejemplo, para los que están aquí en Colombia, y estoy segurísimo que para varias personas, México es un país que es súper adelantado en esos temas, entonces no es difícil encontrar información, bibliografía al respecto. Si usted se mete aquí a Midnatacredito, por ejemplo, a Midnatacredito.com, usted puede encontrar su scoring crediticio, y puede encontrar recomendaciones respecto a cómo mejorarlo. Y es sencillo, o sea, son recomendaciones sencillas. ¿Listo? Entonces, aplicable, claro, usted puede entrar a, obviamente, como le digo, en México y en otros países, pues no estoy seguro exactamente de la fuente, pero no es difícil encontrarlo, son centrales de riesgo crediticio. ¿Cierto? Y las centrales de riesgo reportan, esos reportes son de conocimiento y dominio público, y suyo. Usted con su documento de identificación nacional, o su cédula de ciudadanía, o como se llame, averigua, casi siempre se puede hacer por internet, o sea, no es algo difícil de averiguar, y normalmente genera recomendaciones para usted subir ese scoring. ¿Cierto? Porque recuerden, ese es el primer filtro que hace el banco. Entonces, el banco usted lo primero que lo mire es el scoring. Si no califica dentro del scoring, no va a pasar ni siquiera en una segunda instancia, a mirar lo otro que mira. Y por eso es muy importante tenerlo adecuado. En Estados Unidos y en otros países de primer mundo, no estoy seguro en cuáles de Latinoamérica, pero por lo menos dice que en Europa, en Estados Unidos, el scoring crediticio es tan importante, que no solo le sirve a usted para productos crediticios. Si usted va a arrendar un apartamento, le miran el scoring crediticio. Si usted va a adquirir un seguro de carro, de vida, cualquier seguro, le miran el scoring crediticio. Si usted va a estar en un trabajo, le miran su scoring crediticio. O sea, este tema, digamos que ahorita no tiene un impacto más allá de sus finanzas y de su posibilidad de financiarse con la banca. Pero, obviamente, los países latinoamericanos tienden a emular lo que funciona de los países de primer mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que obviamente, ¿hacia dónde va a tender el tema? Que el scoring crediticio, sea una forma de calificarlo usted para todo. para conseguir trabajo, para conseguir un seguro, para cualquier situación que involucre una transacción financiera, va a ser necesario. Entonces, obviamente, si usted está, desde este momento, aprendiendo esta información, pues, el día en el que llegue eso, que seguramente no será muy lejos, va a estar un poquito más adelante en el juego. ¿Sí o no? Ojo con eso, porque el scoring crediticio tiene un impacto muy fuerte a nivel personal. O sea, aparte de que lo miren, le pueden rechazar o no lo pueden rechazar. Si usted tiene un score más bajito, le van a cobrar más por todo. Tazas de interés, seguros, todo, por todo le van a cobrar más. Y puede que usted no sienta ese impacto directo, pero, ahí de a poquito y de a poquito, le genera una erosión de su posibilidad de capacidad adquisitiva. Entonces, es bien importante que usted tenga un buen score en crediticio. ¿Listo? Muy bien. Preguntas o inquietudes hasta ahí, de este tema en específico. ¿Por allá? Recuérdame tu nombre. Elmer. Elmer. Sí. Vale, dale. Cuando uno ya tiene el crédito como tal, ¿cómo se renegocia la cuota? O sea, hay muchos bancos que te penalizan por pagar antes de tiempo. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta. Es sencillo. Dependiendo del mecanismo que utilices para refinanciar o para renegociar la deuda, va a depender de ese mecanismo, si te afecta o no te afecta. Me explico. Por ejemplo, tú tienes un crédito con la entidad A, ¿cierto? Por X monto, 10 mil dólares. Pongamos el mismo ejemplo, 10 mil dólares. Puedes comprar cartera con la entidad B, es decir, o vender la cartera. Tú lo que harías sería vender la cartera. Lo que pasa ahí es simplemente que la entidad B le compra la deuda a la entidad A. Entonces, tú ya no le debes el dinero a la entidad A, sino que se lo debes a la B. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay una compra de cartera, que es un mecanismo sencillo de utilizar, lo que haces es que puedes renegociar los términos, porque finalmente la entidad B, si te quiere comprar cartera, es porque te quiere como cliente. Si te quiere como cliente, es porque te va a ofrecer mejores condiciones que las que tienes actualmente. Entonces, ¿qué vas a renegociar con la entidad A? Pues que no es como una negociación que uno diga, ves que yo quiero una tasa de esto. No. Son las condiciones que te ponga la entidad A normalmente. La entidad B, perdón. Tú tienes ese crédito a 10 mil dólares, ¿cierto? Y lo vas a pasar a la B, los mismos 10 mil dólares. Pero en vez de que te cobran un interés del, qué sé yo, 18% efectivo anual, te van a cobrar el 13. Entonces, ¿qué hay? Una reducción en tasa de interés. ¿Qué puedes renegociar también? Un plazo. El plazo sí lo puedes escoger tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco años, dependiendo del tipo de compra de cartera. ¿Cierto? Y eso no te afecta para nada el scoring. De hecho, te lo mejora. ¿Por qué? Porque asumes menos intereses, ¿cierto? Adicional. Si es, por ejemplo, una compra de cartera con cuota fija, tienes 10 mil de crédito y te pagas 300 y otras veces pagas 400 y otras veces, por supongamos que es una tarjeta de crédito. Entonces, las cuotas son variables. Que las cuotas sean fijas es mejor para tu scoring crediticio. O sea, sube el puntaje si las cuotas son fijas. ¿Se me dice entender ahí o no? Eh, sí. ¿Seguro? Sí, pero me surge otra pregunta. Por ejemplo, eh, ¿a usted le hacen un crédito? ¿Usted lo tiene más o menos aprobado? Ellos te sugieren un tiempo, ¿no? Eh, 48 meses, 36 meses, depende el crédito. Sí. Eh, si tú haces un caso omiso y te mermas un poco los meses, ¿eso es bueno o es malo? Depende. Normalmente, normalmente a las entidades financieras les importa el flujo de caja. ¿Cómo así? La capacidad que usted tenga de pagar mes a mes. Entonces, aunque usted podría pensar que, digamos, en términos de endeudamiento, digamos, en términos de pagar intereses es mejor menos cuotas porque pagas menos intereses. ¿Sí? Pero en términos de endeudamiento, si tu intención es más adelante volverte a endeudar, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos tiempo para pagar, obviamente tu cuota incrementa, ¿cierto? Y por lo tanto, tu liquidez disminuye. Me explico. Tienes 2,000 dólares de ingreso mensual. ¿Sí o no? Y vas a pagar un crédito que a 10 años te representa 100 dólares mensuales. Entonces, tu nivel de endeudamiento sobre esos 100 dólares mensuales con un ingreso de 2,000 es mucho más alto. O sea, puede ser mucho mejor para endeudarte más adelante. Si lo tuvieras a menos tiempo, pongámosle a un año, y tuvieras que pagar 400, 600 dólares de cuota mensual, me estoy inventando los números acá simplemente, entonces tienes una cuota más alta mensual. ¿Pagas menos intereses? Sí, pero a la hora de endeudarte nuevamente, tu nivel de liquidez va a estar más comprometido. Entonces, no te van a prestar tan fácil. ¿Sí me dice entender? Entonces, depende de lo que uno necesite. Si uno necesita pagar menos intereses, pues vayas a menos cuotas. Pero si necesita de pronto más adelante una necesidad de liquidez, que de pronto vaya a tener que volver a utilizar la deuda, mejor tenga mayores cuotas, ¿cierto? Y trabaja con eso. Ah, ¿qué es que va a pagar más intereses? Depende. Sí, puede que pague más intereses, pero puede que ese negocio, puede que usted haya hecho un negocio con ese dinero y ese dinero le esté dando para pagar esos intereses sin ningún problema, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen los grandes capitalistas? Se endeudan con el banco a un tiempo largo, lo más que puedan, lo más largo que puedan, y con la operación del negocio terminan de pagar ese crédito sin ningún problema, ¿cierto? En términos generales, si usted va a hacer negocios, yo pensaría que es mejor tirar al máximo plazo posible, cuotas fijas, lo más bajito que puedan cuotas, y si usted puede abonarle adicional a la deuda, mejor. O sea, que le queden las cuotas bajitas, pero si usted se me dio, hombre, tengo que pagar 100, pero tengo 600, pago 600 y eso refleja liquidez. Me sube el scoring y sigo pagando menos intereses porque finalmente estoy abonando a la deuda. ¿Sí tiene sentido o no? Bien. Ok. Muy bien. Importantísimo, es el tema del flujo de caja. O sea, a los bancos les importa el flujo de caja. Es decir, la capacidad mensual que usted tenga para responder. A los bancos, sí, la garantía inmobiliaria es buena, o sea, la hipoteca. O, hombre, es que yo tengo dos o tres propiedades muy buenas, eso es chévere, pero no es tan chévere como tener buena liquidez. Demostrable, que es lo que vamos a hablar en un momento. ¿Esto? Muy bien. Ok. Continuemos. Entonces, suponiendo que yo ya tengo un buen scoring, vamos a suponer que ese filtro está bien, pues el banco no se fija solo en eso. El banco se fija en muchas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí hay como 15 cosas que el banco revisa. Y cuando hablo del banco, hablo de casi cualquier entidad financiera. Esto lo revisan los bancos normalmente a la hora de seleccionar a quién le prestan o no. Que por eso, por eso este tipo de cosas, digamos, hay veces se vuelven hasta, por eso le dicen a ustedes, políticas del banco. Pues no se van a poner a explicarles todo esto que estamos explicando hoy para decirles por qué, porque ahí se quedarían tres horas, pues explicándole la situación. No haría rentable, pues esas tres horas para el banco. Entonces, realmente esto es los factores importantes y claves que uno tiene que tener en cuenta para poder tener un buen acceso al banco. ¿Listo? Entonces, ahí vemos siete. Vamos a hablar de ellos rápidamente. El primero ya lo hablamos, scoring crediticio. Si usted tiene un scoring crediticio por el orden de 700 hacia arriba, digamos que no tiene casi problema en ninguna entidad. O sea, es un buen scoring. Si tiene 800 o de 900, se le abren de piernas en el banco. ¿Cierto? Pues entre comillas. No es así, pero un cliente de 900 de scoring pues es muy raro. Es algo muy bueno para el banco. ¿Listo? Segundo criterio, nivel de ingresos. Claro, el nivel de endeudamiento que yo tengo va a estar correlacionado con mi nivel de ingresos. No es lo mismo que yo me gane mil a dos mil a cinco mil a diez mil dólares mensuales, porque obviamente en esa misma medida pues yo voy a ser capaz de endeudarme. ¿Cierto? Entonces, yo no le puedo prestar lo mismo, por más que tenga el mismo scoring crediticio, no le puedo prestar lo mismo a uno que se gane mil que a uno que se gane diez mil. ¿Cierto? Porque no va a tener la misma liquidez para pagar. No le puedo prestar el mismo monto. Así tengan el mismo score crediticio. ¿Esto? Entonces, el nivel de ingresos obviamente pues es importante. Entre más ingresos usted pueda demostrar, no es que sean ingresos de sí, no, yo me gano este dinero por X o Y, pero usted no tiene forma de demostrarlo. ¿Cómo se le demuestra a un banco? Pasando el dinero por la cuenta y con un documento que respalde esa actividad. Por ejemplo, es que yo soy empleado, ah, súper bueno, pero es que a mí me pagan solo un efectivo. No sirve. Porque yo no tengo forma de demostrarle al banco cuánto efectivo mes a mes me llega a mí si no ha pasado por una cuenta bancaria. ¿Sí me voy a entender? Entonces, a los que les gusta mucho el efectivo tiene sus pros, pero tiene el contra de que no puede ser demostrado. Como no puede ser demostrado, no sirve para mostrárselo al banco a la hora de yo financiarme. Entonces, si usted tiene en algún momento algún proyecto grande que vaya a requerir financiación del banco, es bueno que empiece a mover su cuenta con los ingresos que tenga. Ojalá con la mayoría de los ingresos que tenga. ¿Cierto? Para los independientes normalmente es un poco más complejo porque soportar esos ingresos no es tan sencillo como un empleo porque en un empleo normalmente usted le piden unas colillas de pago y un contrato laboral y usted siempre le obligan casi que tener una cuenta de nómina. ¿Cierto? Entonces, digamos que por ese lado no hay mucho complique. Pero para los independientes, para los comerciantes que no nos acostumbramos mucho a eso desde el principio, puede ser un poquito más complicado porque tienen que tener declaración de renta. ¿Cierto? La declaración de impuestos y de ingresos de cada país tiene que tener un soporte de esos ingresos no solo la declaración sino el soporte de la actividad comercial que usted tenga y demás. Entonces, para los independientes es un poquito más complicado acceder al sector crediticio pero no es difícil, es simplemente tema de saber hacer las cosas. ¿Esto? Ese es el segundo criterio, el nivel de ingresos. Tercero, nivel de deuda. Si usted está por encima, supongamos que usted tiene 10 mil dólares en ingresos y tiene 5 mil dólares de deuda, ¿cierto? Ya, ya es poco probable que usted, 5 mil dólares de deuda no en total sino de deuda mensual. Es decir, si yo tengo 10 mil dólares de ingresos pero mensualmente tengo que pagar unos 5 mil dólares en créditos, o sea de cuota, ¿sí me hice entender ahí? Tengo que pagar 5 mil dólares de cuota, es muy difícil que otra entidad financiera me preste porque ya tengo el endeudamiento muy alto. O sea, ya por encima del 50 es no recomendable. Entonces, si su endeudamiento es del 50 lo que te decía ahorita, puede que sea bueno en temas de intereses o menos cuotas pero si tu endeudamiento está por encima del 50 no te lo van a no te van a prestar más o incluso te pueden negar el crédito porque vos decís hombre, yo quiero este crédito por X monto pero lo quiero un año y resulta que en ese año no te da esa capacidad de endeudamiento te daría solamente en 4 te lo podrían negar por eso también depende de la entidad no es tan común pero te lo podrían negar el nivel de endeudamiento es muy importante ¿cómo coge un banco? ¿cómo analizarse a un banco? muy sencillo un banco le dice a usted venga, ¿usted cuánto se gana? listo, se gana 10 mil dólares ¿por qué? por este trabajo o este empleo que yo tengo o esta empresa ok, certifíquelos es decir, demuéstreme que eso que eso es verdad ¿cómo me lo demuestra? con cuentas de ahorro ¿cómo están los movimientos? y con un certificado colillas de pago y ya eso lo hablamos ¿cierto? pero adicional entonces él dice bueno, de los 10 mil dólares usted no todo se lo va a gastar en deuda usted tiene unos gastos normales entonces dependiendo si usted es empleado o si usted es independiente dependiendo del tipo de actividad el banco le hace un castigo que es un castigo asociado a los gastos normales que uno tiene comer, vivir, arriendo, servicios ¿cierto? entonces de los 10 mil supongamos que a mí me castigan con un 30% por mi actividad por decir cualquier cosa entonces mi banco me dice listo, 10 mil se gana yo lo soporté soporté que me gano 10 mil me hace un castigo del 30 porque la actividad mía es X ¿listo? entonces de ese 30 quiere decir que 3 mil me los van a descontar solo por mi actividad solo por mis gastos por decirlo así por lo tanto solo me quedan 7 mil de esos 7 mil mensuales si están demostrados es que van a calcular ellos para prestarme y de ahí empiezan a mirar si hay obligaciones financieras entonces si yo tengo de esos 7 mil 3 mil 500 son de cuotas de otros créditos no me prestan más ¿si me hice entender ahí o no? no me prestan más porque ya estoy en el endeudamiento del 50% yo hablo muy rápido a veces ¿listo? entonces tengo que tener cuidado con eso por eso una compra de cartera podría beneficiarme en ocasiones ¿listo? cuarto criterio tipo de actividad lo acabé de mencionar ¿cierto? el tipo de actividad dependiendo del tipo de actividad pues es el castigo que le hacen a digamos a ese valor de ingreso no es lo mismo ser un rentista de capital un comerciante de X o Y que un empleado a los bancos les gustan más los empleados es una realidad no es algo con lo que uno vaya a pelear es la verdad no le gustan tanto los independientes pero no quiere que no se pueda hacer ¿listo? tipo de actividad factor número 5 antigüedad esto ya lo hablamos una cosa es antigüedad en sector crediticio otra cosa es antigüedad con el banco si usted tiene una antigüedad con un banco específico pues obviamente el banco ya tiene una hoja de vida suya propia individual y eso le puede beneficiar o le puede perjudicar porque usted puede que tenga muy buen scoring y muy buenos ingresos pero si en ese banco de pronto hace dos años tuvo por allá una racha negra en la que no pagó nada y dijo no puedo pagar pues en ese banco seguramente no la van a prestar ¿si? eso hay que saberlo número 6 reportes propios pues esto hace de cuenta todo lo que acabé de hablar el banco de forma individual tiene su propio historial su propia hoja de vida entonces ahí no hay que ahondar mucho ya lo hablamos bastante séptimo otros reportes así como como las centrales de riesgo tienen su scoring hay muchos otros reportes que pueden ser importantes por ejemplo el reporte de impuestos uno aquí puede verificar de pronto si alguien tiene demandas si tiene atrasos si es beneficiario si es cotizante del sistema de salud toda esa información que son reportes adicionales me dice a mi que tan cierto es lo que usted me está mostrando para pedir el crédito por ejemplo es que usted me dice listo no vea yo soy comerciante y yo me gano 20 mil dólares al mes ok de los 20 mil solo me puede mostrar 10 mil pero resulta que yo voy y me fijo y usted no es cotizante del sistema ni de pensión ni de salud sino que solamente es beneficiario entonces uno dice pues el banco ahí dice está raro ¿cierto? está extraño y resulta que aunque usted me demostró con contratos que se yo de compravento de lo que fuera que usted tenía 10 mil en ingresos yo hoy me fijo en su declaración de renta que es lo que yo me gano al mes por impuestos y resulta que ahí aparece nomás que su renta líquida fue X y que solamente se ganaba 2 mil 500 al mes entonces yo comparo todas esas informaciones y yo le digo no pues que en su declaración usted solo me está diciendo 2 mil 500 entonces de esos 10 mil yo solo le puedo tener en cuenta 2 mil 500 claro si yo declaro más pues obviamente mi renta va a incrementar y mi impuesto también costo-beneficio ¿cierto? todo tiene un pro y todo tiene un contra el pro de no declarar muchos de sus ingresos o de no hacerlo de una forma muy diligente y toda la cosa es que va a pagar menos impuestos pero a la hora de pedir un crédito ya no le va a ser tan sencillo ¿cierto? bien aquí hay muchos muchos reportes otro reporte importante que su dinero si sea bien habido ¿cierto? o sea que su dinero no provenga de una actividad ilícita de lavado de activos de narcotráfico de todas esas situaciones que de pronto en Latinoamérica son un poco más visibles por decirlo así también esos reportes existen y obviamente pues un banco no se va a meter a ni a prestarle ni a manejar dinero ni nada que no sea lícito ¿cierto? entonces en ese sentido también se cuida mucho en ese aspecto esos son siete factores faltan otros seis o siete ahí los estamos viendo el número ocho de los factores para yo poder presentar una buena solicitud de crédito experiencia en montos esto es muy interesante ¿qué significa la experiencia en montos? que yo tengo experiencia para manejar ciertas cantidades de préstamo entonces por ejemplo pasa mucho supongamos que usted empezó con su vida crediticia empezó prestando mil dos mil cinco mil dólares que es una suma razonable y de repente por su buen comportamiento financiero lo llaman del banco y le dicen venga yo nosotros como banco por su buen comportamiento que eso suena siempre a carreta pero hay veces que es verdad hay veces que es verdad le vamos a otorgar un crédito de libre inversión con un cupo de equis cantidad póngale veinte mil y usted nunca ha manejado o sea usted nunca le han prestado veinte mil solo le han prestado cinco mil ¿cierto? entonces le ofrecen veinte mil si usted tiene un uso para ese dinero que sea ojalá de inversión obviamente pues como que lo va a invertir en X o Y bacano ahorita miramos como miramos esas variables específicas de rentabilidad y demás eso lo hacemos ahorita pero si no lo normal de la gente sería negar decir no pues no lo necesito y dicen que no eso no está mal pero sería mejor si usted dice que sí se puede dar la pela un mes simplemente para pagar una cuota o un pedacito de la cuota usted dice que sí le prestan le prestan el dinero los veinte mil dólares ¿cierto? al mes vuelve y los paga todo obviamente va a tener que asumir un poquito de intereses claro porque le prestan al dinero ¿cierto? pero eso le va a dar una experiencia en su scoring crediticio de que ya manejó una deuda de veinte mil dólares y adicional va a reflejar liquidez entonces le va a subir su scoring entonces cuando usted vaya a necesitar en otro momento real pedir veinte mil ya vas a tener el reporte por allá de ah ese ya manejó veinte mil y lo manejó bien entonces le va a sumar y va a ser más fácil ¿tiene sentido? que eso no lo eso no lo eso no lo saben muchas personas y es un truco sencillo ¿cierto? destino de los recursos claro dependiendo del tipo de crédito que yo escoja pues obviamente va a ser más fácil o más difícil que me aprueben un crédito un crédito hipotecario pues como les dije es un crédito muy seguro para las entidades porque tiene la garantía del inmueble sin embargo es un crédito que normalmente es de montos más grandes ¿cierto? entonces en ese sentido pues se contrarresta pero lo que significa el destino de los recursos quiere decir que básicamente la tasa de interés está asociada al riesgo del banco entre menos riesgo o sea la tasa de interés es más bajita por eso el crédito de libre inversión y las tarjetas de crédito son los más costosos un crédito de libre inversión puede estar a la orden del 1.6 1.8 2% una tarjeta de crédito está por la orden del 2.1 2.2 hasta lo máximo que se pueda con la tasa de usura ¿cierto? entonces ¿qué pasa con eso? que el destino de los recursos es importante por ejemplo aquí en Colombia y lo invito a que lo busquen los que nos están viendo por allá en redes aquí en Colombia hay un crédito muy interesante ¿cierto? que hay que saberlo utilizar pero lo tiene la entidad Colpatria que me parece muy bacana en ese aspecto que se llama crédito libre inversión con garantía real es decir el destino del crédito es libre inversión o sea yo puedo utilizar el dinero en lo que yo guste o quiera pero la garantía real normalmente es garantía hipotecaria ¿qué significa eso? esto es un crédito exclusivo para quienes tienen un apartamento inmueble libre o con cupo para endeudarse más no tiene que estar libre del todo ¿cierto? yo lo puedo utilizar para otro destino yo he utilizado esa figura para invertir pero me sale a costo de crédito hipotecario ¿me dice entender? ¿si? entonces me tengo los beneficios de crédito hipotecario pero utilizo el dinero para otra cosa que no sea comprar el inmueble porque el inmueble ya es mío esa figura no es muy común pero pues por ejemplo Colpatria que es del grupo Scotiabank pues pueden buscar de pronto filiales de Scotiabank en cada uno de los países y podría existir ese producto yo me demoré un ratico en contándolo porque a mí me decían no es que ese producto no existe y finalmente muchos asesores financieros me decían no es que ese producto no existe yo lo encontré pues después de mucho buscar lo encontré y me ha parecido un producto muy interesante porque yo podría comprar cartera incluso con mi propia casa pero obviamente es un arma de doble filo si yo compro cartera con la casa y resulta que no pago pues ¿cierto? pero esa no es la idea obviamente estamos dentro de la concepción de que vamos a aportarnos bien financieramente y bien con el banco pues que es la idea ¿cierto? pero un instrumento como ese se puede volver muy interesante para financiarse ¿listo? muy bien 10 soportes de ingresos de ese ya hablamos ¿cómo yo puedo soportar mis ingresos ante el banco? empleado independiente contratista rentista de capital honorarios etcétera ¿cómo lo puedo demostrar? si usted no lo puede demostrar no sirve si no lo pasó por el banco no sirve en términos de crédito ¿listo? 11 recurrencia de ingresos pasa mucho también pues que que de pronto no sé en dos o tres meses tuvimos una bonanza y nos fue bien eso pasa más con los independientes y de pronto en enero y febrero nos fue re mal y no tuvimos ingresos entonces el banco como se cura en salud pues pide los dos últimos trimestres normalmente de su cuenta para mirar cómo se ha comportado el promedio de ingresos ¿cierto? porque usted puede que en los últimos tres meses hace seis o sea de los últimos seis meses los primeros tres tuvo muy buenos ingresos y en los últimos tres no tuvo nada entonces eso también hay que mirarlo la recurrencia eso se llama la recurrencia de ingresos ¿listo? número 12 codeudores o avales esto es una figura que todavía se utiliza en muchos lugares especialmente en el sector cooperativo ¿cierto? no es algo ya tan común en sectores financieros pero todavía se utiliza hay veces y es que otra persona avale o sea un codeudor de mi deuda ¿si? hay una diferencia importante en la figura no recuerdo exactamente eso lo trabajamos muchas veces con los abogados yo tengo un abogado pues como especialista en todos esos temas y hay una diferencia particular no es lo mismo ser fiador codeudor avalista creo que el avalista si no estoy mal porque aquí me puedo rajar no es mi especialidad pero por ejemplo el avalista creo que puede decir bueno yo avalo la deuda y respondo hasta por tanto es decir yo me endeudé por ejemplo Luis Restrepo se endeudó en 50 mil dólares y me conseguí a Dani que es mi avalista pero Dani pone en el documento yo avalo solamente hasta 20 mil o sea que de los 50 mil tengo un avalista de 20 mil dólares eso sirve como una garantía adicional para esas personas que hacen favores de pronto muy a la ligera de ser codeudores para entidades financieras digamos que normalmente normalmente generalmente no es muy recomendable hacer ese favor para usted especialmente si los créditos son a largo plazo y si no conoce mucho a la persona peor todavía porque que pasa esa persona supongo que Lucho se endeudó cierto y ah es que Lucho que se mande se manda mucho de finanzas y entonces le pide el favor a Dani no y Dani no se manda mucho de finanzas no haga el que yo haga el cruce el cruce aquí es el favor si o no y me hizo el favor y resulta que yo no pagué a quien le van a cobrar a Dani y le va a afectar a él porque si él quiere pedir un crédito va a tener esa deuda también eso también le afecta la escorina a él eso es ser un codeudor o ser una balista cierto entonces tienen que tener cuidado o sea no quiere decir que no lo hagan hay veces que digamos puede ser una persona de mucha confianza puede ser mi mamá puede ser algo por el estilo así o puede ser un amigo muy cercano que yo pues pero digamos que en general no es muy buena idea no soy muy amigo de ese tipo de cosas prefiero buscar garantías no sé una prenda una una hipoteca etcétera porque si no se puede prestar para problemas de relaciones cierto iniciados por dinero muy bien y último garantías ofrecidas pues ya esto miremos como lo hemos hablado de una forma como como general y es muy sencillo entre más garantías que usted ofrezca pues más más barato le sale el crédito así de sencillo si usted es buen si usted tiene un buen score en crediticio y tiene buenas garantías le va a quedar más fácil adquirir un crédito cierto garantías son muchas por ejemplo en la vivienda una vez sacaron un crédito que era un crédito hipotecario pero con libranza como así que una libranza se los dije ahorita hace un momentico una libranza es un crédito que me descuentan de mi propia nómina si yo me gano un dinero mensual por mi trabajo por mi empleo la entidad financiera hace un convenio con mi entidad empleadora cierto y me descuentan ese dinero desde la nómina es decir si usted gana mil dólares de entrada le sacan de esos mil dólares antes de pagarle usted le sacan la cuota ¿qué significa eso para la entidad financiera? una mejor garantía porque el dinero no llega a usted el dinero digamos el pagador en realidad viene siendo el empleador la empresa por eso un crédito de libranza normalmente es más económico cierto no siempre pero casi siempre entonces si usted imagínese si usted es con crédito hipotecario con la garantía hipotecaria y se lo descuentan por nómina pues tenía unos beneficios muy interesantes ideas interesantes también respecto a eso hombre si usted tiene la oportunidad de hacer una historia crediticia en Estados Unidos hágalo ¿por qué? porque las tasas en Estados Unidos son muy competitivas muy financiarse en Estados Unidos si usted lo sabe hacer es muy buena idea porque las tasas son muy competitivas usted aquí una tasa de un crédito hipotecario en Colombia y en Latinoamérica puede estar por el orden del 7 al 13% mientras que en Estados Unidos usted puede estar hablando hasta de un 3 a un 5 o 6% anual eso es muy bueno por eso usted ha visto que en Estados Unidos bueno no sé si lo han visto pero en Estados Unidos pues las hipotecas son a 30 años ¿cierto? a 30 años pero son al 3 al 4 al 5% entonces usted lo financia 30 años la famosa teoría de Kiyosaki Kiyosaki viene y dice yo compre casa y la compra con crédito y con la renta paga el interés eso es muy bonito en Estados Unidos ¿por qué? porque en Estados Unidos los créditos son a 30 años los hipotecarios aquí son a 15 o a 20 y segundo la tasa es del 4 o del 5 entonces y adicional la relación arriendo costo de la casa es muy diferente allá que acá entonces usted acaba de hacer eso y dice no le da usted aquí no le da o sea solo ha encontrado una persona que lo hizo y eso es porque la persona trabajaba en Banco Lama entonces el crédito le salía como al 2% anual entonces no es algo que se pueda utilizar de forma normal acá ni de pronto en muchos lugares de Latinoamérica ¿por qué? porque el sector de crediticio de Latinoamérica es más conservador eso no está mal tiene sus beneficios ¿cierto? pero si usted tiene la oportunidad de hacerse una vida crediticia en Estados Unidos arranque así sea con una tarjetica de crédito sencilla porque de pronto le puede servir más adelante ¿listo? muy bien dudas o inquietudes hasta ahí claro dime preguntas de redes tenemos personas que nos preguntan las redes súper bueno preguntan que ¿cómo se puede conseguir un crédito en Estados Unidos? para conseguir un crédito en Estados Unidos obviamente ya tienes que tener una de dos o ser ciudadano residente que puede ser una de las opciones que si usted tiene la posibilidad de hacerlo pues es bueno que lo haga que arranque el proceso así no sea con temas de vivir otro es que usted empiece a desarrollar una entidad en Estados Unidos una LLC es como lo más común que viene siendo una entidad de responsabilidad limitada ¿cierto? y desarrollar algún negocio específico allá que le permita generar su historial no es lo más sencillo del mundo pues no no es algo que la persona común y corriente vaya a ser pero para quien esté desarrollando empresa por ejemplo tener su su entidad su entidad jurídica como tal en un estado no sé un Delaware por ejemplo aquí creo que hasta bueno no sé si esté revelando mucha información pero hasta el mismo Josué tiene Josué que es cofundador de Vialab pues y que muchos lo conocen acá Growth Hacker y Superteso para todo el tema de marketing digital y crecimiento tiene algunas entidades jurídicas creadas en Delaware ¿por qué? porque es interesante y a la entidad más adelante le van a prestar y usted no tiene que vivir allá pues directamente pero digamos que son para fines más empresariales pero si tienen la oportunidad averígualo y empiezo a lo hacer señor ánimo bueno por acá por las redes nos preguntan en caso de que el scoring el scoring tiene sea negativo por diferentes por cualquier razón ¿cómo lo recupero? bueno eso es una muy buena inquietud no te va a dar negativo hasta donde yo sé te puede dar bajito o sea por debajo de 400 de 500 ya bajito ¿cierto? si no tiene scoring es que nunca ha tenido un producto crediticio ¿sí? pero si usted tiene el scoring negativo con esas mismas recomendaciones que yo le dije pues así lo sube tiene que pagar a tiempo tiene que pagar disculpen tiene que pagar un poquitico más de la cuota mínima ojalá tener no muchas obligaciones sino solo una reunirlas en una cartera con una compra de cartera lo que pasa es que si tiene un mal scoring pues no le van a hacer compra de cartera ¿qué más puede hacer? puede hablar con la entidad financiera y buscar renegociar que aunque te va a afectar el scoring te va a beneficiar en el mediano y en el largo plazo ¿cierto? entonces como esas mismas recomendaciones que hicimos desde el principio para poder tener un buen scoring esas mismas sirven para recuperarlo ¿listo? ¿alguna otra por ahí? tiremos otra por ahí para los que nos estamos viendo en redes ¿listo? acerca del crédito hipotecario de Colpatria para Colombia dice ¿es fácil de que lo aprueben con la casa hipotecada pero que el dinero se utilice para otra cosa? depende o sea realmente depende mucho del perfil de la persona y depende del nivel de deuda que tenga la casa recuerden que los bancos no prestan pues no lo había mencionado en esta charla pero es como conocimiento general los bancos sobre un crédito hipotecario te van a prestar el 70% si una casa vale 100 mil dólares por poner cualquier ejemplo solo te van a prestar 70 mil ¿cierto? entonces si tú tienes la casa hipotecada y todavía estás por el orden de los 70 mil dólares en deuda pues no te van a prestar si está por 50 mil por 40 mil lo que se puede buscar es realizar la compra eso sería una compra de cartera hipotecaria por decirlo así y en la misma compra de cartera hipotecaria pues se puede digamos aumentar el préstamo porque si si debes 50 mil te pueden prestar hasta los 70 mil siempre y cuando esa persona que nos está escribiendo pues tenga un buen scoring y la capacidad de endeudamiento ¿cierto? como te digo es muy casuístico depende mucho de la persona pero si podría hacerse muy bien ¿algo más por ahí? bien continuemos vamos bien ¿tienen alguna duda de inquietud? podemos de pronto no sé si te molesto Dani prender el aire que ya está haciendo como calorcito ah bueno gracias super muy bien entonces recuerden que empezamos por cómo funcionaban los bancos porque necesitábamos utilizar el dinero de los bancos para después invertir ¿cierto? la primera recomendación que yo le haría es si usted no sabe invertir no vaya a utilizar dinero de los bancos pues realmente realmente sería lo más estúpido que uno podría hacer ¿cierto? porque claro si usted no sabe manejar el dinero pues si aparte se va a poner a manejar dinero del banco va a quedar doblemente grave ¿si? o sea téngalo seguro si usted no sabe invertir primero aprende a invertir y después si empieza a mirar cómo es que va a trabajar con la plata de los bancos esto es una recomendación porque usted lo tenga en términos generales ¿si? pilas pero recuerden entonces el banco capta dinero coloca dinero en créditos lo que yo quisiera hacer más adelante después de aprender bien todos los temas de inversión sería hombre utilice ese dinero en préstamos y lo puedo utilizar más adelante en inversiones ¿cierto? pero para poder acceder a los préstamos pues teníamos que hablar de este tema ¿si o no? hombre ¿cómo hago yo para que me preste un banco? porque si no pues si muy bacano la teoría muy bacano yo saber cómo pero si el banco no me presta pues no lo puedo utilizar entonces no tiene mucho sentido entonces por eso hay que ver ese tema primero es un tema que no es difícil de coger o sea buenos hábitos de pago que usted se acostumbra a pagar un poquito antes de las fechas que se acostumbra a pagar un poquitico más de lo de la cuota mínima etcétera o sea son pendejaditas que van sumando sencillo ¿cierto? y es mucho mejor créanme es mucho mejor que usted se financie con el banco y no que después le toque financiarse con terceros los terceros son más caros y más jodones algunas veces peligrosos entonces si el banco hombre yo sé que el banco está muy mal visto y la gente hay los bancos y no sé qué y realmente hay una connotación importante de los bancos en poco a poco los bancos se van quedando con nuestro poder adquisitivo eso no lo vamos a discutir hoy porque es un tema de otra charla pero si usted lo sabe utilizar puede ser muy buen amigo puede ser muy buen amigo ¿cierto? ya hablamos por allá en algún momento de las tarjetas de crédito y de todo ese tipo de cosas hay que saberlo utilizar hay que saber la herramienta como la utilizamos a nuestro beneficio por acá recuérdame tu nombre Renzo 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 ¿tú recomiendas alguna entidad financiera en especial en Colombia o...? en realidad depende mucho o sea depende mucho del tipo de producto que estés buscando por ejemplo a mí me gusta mucho Banco de Colombia porque todo el mundo tiene y me sirve mucho para que la gente me haga transferencias o sea es más conveniente pero es más costoso ¿cierto? para productos hipotecarios me gusta más Colpatria es más fuerte en productos hipotecarios pero ya depende mucho de la necesidad puntual que uno tenga yo personalmente soy amigo de tener varios productos en diferentes entidades financieras porque eso me permite tener más flexibilidad a la hora de escoger por allá Citibank por ejemplo Citibank es interesante para temas de tarjetas de crédito y cupos porque torcan cupos normalmente más altos de lo normal entonces puede ser interesante para compra de cartera ahorita ah ok vale entonces conclusión de todo este tema pues lo primero que yo tengo que hacer es saber cómo funcionan los bancos cómo me miden los bancos a mí para yo poder más adelante acceder al sector crediticio ahora ya sí dale bueno todos sabemos que los bancos como tal tienen pues como una connotación negativa pero a la hora de yo pues en esta nueva ola de esta nueva economía tal hay una nueva tendencia de esas entidades tradicionales de estar más a favor del usuario entonces cómo se podría utilizar eso con un máximo provecho bueno qué buena pregunta muy bacana recordemos que en esta era la tecnología hay temas como el crowdfunding por ejemplo temas que ya hay banca digital visita electrónica de muchas cosas hay entonces es un fenómeno natural qué pasa yo como banco tengo una especie de monopolio entre comillas pues no es un monopolio pero un oligopolio más bien es decir yo tengo las entidades financieras tienen un cierto poder interesante en el que según el banco central de la república o la fed o cualquiera sea el banco central del país pues emiten unas tasas y demás pero si llega una competencia como lo puede ser las criptomonedas como puede ser proyectos de crowdfunding como puede ser muchas cosas pues la competencia fuerza a que el servicio mejore porque la competencia lo que busca es quedarse con la clientela ¿sí o no? lo mismo que pasa con Uber Uber vino a cualquier país de Latinoamérica y si los taxistas los de servicio público de taxi no estaban adaptados y no tenían un servicio muy bueno pues yo me voy para Uber porque me ofrece un mejor servicio y a la misma tarifa va a estar más barato entonces ¿qué tienen que hacer los taxistas? adaptarse pueden pelear todo lo que quieran pero tienen que adaptar ¿cierto? lo mismo tendrían que hacer los bancos lo que pasa es que los bancos obviamente estamos hablando de que son instituciones con mucho más poder que no van a dejar que se queden con el negocio así de fácil ¿cierto? pero si va a tender a mejorar finalmente para el consumidor va a tender a mejorar ¿por qué? porque le están poniendo competencia a los bancos entonces ¿cómo aprovecharlo? pues hay muchas formas si usted quiere diga los bancos no son muy fuertes por lo menos en Latinoamérica no son muy fuertes en temas de préstamos para pymes para emprendimientos para emprendedores no son buenos ni son fuertes porque representan mucho riesgo para el banco y no le hace falta al banco no le hace falta pues más plata para el banco no necesita ¿cierto? entonces para los emprendedores es una oportunidad muy interesante porque pueden encontrar una forma de financiar sus proyectos más rápido con menos tramitología con menos burocracia con más facilidad y a unas tasas decentes entonces hay muchas entidades de crowdfunding que permiten que usted lleve su proyecto a la vida de forma financiada si usted no cuenta con el capital y no necesariamente tiene que acudir a un banco claro eso levanta muchos temas regulatorios porque usted antes solo tenía el banco y si no pues de malas entonces claro si usted se puede financiar ahorita con crowdfunding hay muchos proyectos por ejemplo las famosas ICOs o Initial Coin Offerings que son los ICOs o las ofertas iniciales de moneda de las criptomonedas de los proyectos de criptoactivos es una forma de financiarse entonces ellos sacan un criptoactivo y todo el mundo lo puede comprar con criptomonedas con Bitcoin o con Ether o con cualquiera de las criptomonedas y se financian y no tienen que pasar por todo el proceso regulatorio ahora eso es bueno y no es tan bueno pues porque también han tumbado a mucha gente con eso pues han estafado a muchas personas pero hace parte pues del mercado o sea no es algo raro hace parte del juego pues ¿sí? entonces ¿cómo lo pueden aprovechar? yo si o sea si yo quiero montar un emprendimiento y necesito financiación porque no tengo capital yo primero pruebo el mercado pruebo el mercado porque si usted no tiene una validación de mercado pues no sería muy inteligente endeudarse sabiendo que ni siquiera sabe si va a funcionar ¿cierto? pero si tiene una validación de mercado y sabe que funciona y le cree que le va a funcionar y no tiene capital y lo que le hace falta es capital yo me iría buscando un proyecto de crowdfunding o algo por el estilo podría ser bacano ¿cierto? hay mucha incluso para los que les gusta invertir también hay empresas de con montos muy bajitos cloud lending que incluso lo hablamos el otro día por acá en otra de las charlas ¿cierto? que es usted poner su dinero a prestarlo a través del banco pero a través de un banco virtual que está digitalizado y que utiliza lo mismo que usted hace pero usted lo pone a invertir ¿cierto? entonces la banca sí o sí se tiene que empezar a adaptar a la nueva realidad tecnológica ahora lo que pasa es que la banca tiene mucho poder entonces no va a permitir que eso pase tan fácil ni tan rápido la banca tiene mucho poder sobre el sector regulatorio pues hay muchas cosas ahí involucradas ahí nos quedamos hablando mucho rato pero finalmente sí sí se puede aprovechar ¿esto? muy bien ok teniendo claro que yo sé ya o por lo menos tengo un panorama más claro de cómo me puedo financiar y cómo puedo hacer que los bancos me presten dinero ya tenemos como un panorama un poco más claro ¿cierto? ahora sí pasaríamos a revisar o analizar qué pasa cuando me prestan o sea supongo que a mí ya me van a prestar listo ¿cuánto voy a prestar? ¿en qué lo voy a prestar? ¿cómo lo voy a utilizar? ¿hasta dónde? pues que debería tener en cuenta ¿sí? y para eso pues vamos a aducir un concepto que ya lo hemos hablado en algunas de las charlas pero que vale la pena repetirlo y recordarlo fuerte porque va a ser el concepto principal sobre el cual vamos a definir nuestras decisiones de apalancamiento el apalancamiento es el acto de yo utilizar dinero de otra persona ¿cierto? el apalancamiento financiero hay muchos apalancamientos pero el apalancamiento financiero es simplemente yo endeudarme para hacer algo ¿listo? entonces ojo con esto vamos a ver el retorno de la inversión que está en pantalla facilito el retorno de la inversión es simplemente una medida que me dice de forma práctica y sencilla cuánto porcentaje de dinero regresa a mi bolsillo o no o cuánto no regresa ¿cierto? es muy sencillo ahorita lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico para que las personas nos puedan obviamente para que puedan aplicar esta información más adelante entonces ahí en pantalla aparece flujo de caja sobre inversión flujo de caja es el dinero que me queda después de gastos o sea si yo tengo 10 mil dólares de ingresos y me gasto 5 mil dólares en gastos pues me queda de flujo de caja 5 mil dólares ¿cierto? lo mismo para un negocio si ese negocio que yo estoy pensando hacer tiene 3 mil dólares de ingresos y tiene mil dólares de gastos el flujo de caja de ese negocio son 2 mil dólares ¿cierto? ese es el flujo de caja ahí está en pantalla y segundo la inversión la inversión es cuánto voy a invertir yo en ese negocio esos son los dos datos que yo necesito saber flujo de caja e inversión entonces y eso me va a servir para analizar a mi por lo menos de una forma rápida muchos negocios no es el único análisis que tenga que hacer pero de forma rápida me sirve por lo menos para este me sirve y este lo descarto y los que me sirven ya los paso a un análisis más profundo ¿listo? entonces pilas pues el apalancamiento como se los dije hay un apalancamiento financiero pero vamos a a mostrar un concepto sencillo el apalancamiento es una forma de multiplicar un efecto ¿cierto? entonces ahí en ese dibujito que están viendo sobre el lado derecho hay dos hombres pintados un hombre pesa 10 kilogramos más fácil un bebé ¿cierto? y otro pesa 100 ¿hacia aquel lado se inclinaría la balanza? en esa condición ¿cierto? la respuesta correcta es depende digamos que normalmente la intuición te diría hombre hacia este lado ¿cierto? hacia este lado se inclina la balanza porque ese hombre es más pesado pero depende de el punto de apoyo y la distancia para los que son ingenieros me entienden pero no se preocupe si no entendió es muy sencillo si yo pusiera este punto de apoyo acá se inclinaría hacia acá ¿cierto? ¿cierto? si yo pusiera el punto de apoyo justo debajo del hombre de 100 kilogramos pues realmente la balanza se inclinaría hacia este lado entonces dependiendo de la distancia del punto de apoyo de cada uno de los pesos no se preocupe que aquí no vamos a hablar de física es muy sencillo la idea general del concepto es yo necesito apalancar un efecto que en este caso sería el peso pero aquí vamos a hablar de dinero el peso va a ser el dinero el dinero que yo necesito apalancar o el efecto que yo necesito apalancar va a ser ese dinero ¿cierto? y como lo vamos a apalancar a través del préstamo ¿listo? ahorita lo vamos a ver con ejemplos super claros ahorita lo vamos a ver cual es el efecto real sobre mi rentabilidad ¿listo? y finalmente ese es el efecto cuando yo apalanco mi dinero el efecto de apalancamiento se ve sobre la rentabilidad ahí es donde se ve el efecto ¿listo? entonces vamos a suponer que vamos a comprar un apartamento un inmueble esto es un ejemplo sencillo aplica para todo lo que usted quiera vamos a suponer que yo voy a comprar un apartamento que usted va a comprar un apartamento y estos son los datos que tienen ese apartamento ¿cierto? ¿cuánto cuesta ese apartamento? 150 mil dólares véalo ahí ¿listo? de servicios públicos llevado un periodo anual o sea los 12 meses pagaría 2 mil 400 dólares de impuesto pagaría 1 mil 200 dólares al año ¿cierto? y vamos a suponer que usted ese apartamento lo compró para después venderlo porque pensó que se iba a valorizar ¿cierto? tenía unos indicios de que se iba a valorizar entonces vamos a suponer suponer que usted en un periodo de un año que es el periodo que estamos considerando usted lo va a vender en 200 mil dólares ¿estamos claros hasta ahí? muy bien entonces lo primero que yo tengo que hacer frente a esta información siempre es lo mismo saber cuántos son los ingresos saber cuántos son los gastos para poder sacar el flujo de caja y después sacar el retorno ¿me dice entender? ingresos gastos para poder sacar el flujo de caja y después calcular la rentabilidad de ese negocio ese es el primer paso siempre ¿listo? entonces ¿qué voy a hacer? calcularlo muy sencillo ¿cómo es la operación? volvamos allá a la pantalla que esta parte es muy matemática si no le gusta la matemática yo le prometo le aseguro y le juro que lo único que va a tener que hacer muy difícil eso me va a restar multiplicar dividir eso es todo lo que va a tener que hacer no tiene que dar nada más pero si usted quiere hacer negocios algún día tiene que saber de números pues no no hay forma no nos podemos saltar los números porque yo sé que hay veces que la gente me dice no es que usted trabaja mucho los números es que yo trabajo con negocios no puedo trabajar si no trabajo con números ojo con esto ¿listo? volvamos aquí al ejemplo voy a sacar el flujo de caja sería 150.000 menos 2.400 menos 1.200 ¿cierto? perdón no al contrario sería el ingreso ¿cuál sería el ingreso? de ese personaje la venta ¿sí o no? entonces sería 200 menos los 150 que fue la compra ¿cierto? menos los 2.400 menos los 1.200 y eso me daría 46.400 ¿listo? a eso lo voy a dividir por la inversión que fueron ¿cuánto? 150.000 ¿cierto? 46.400 dividido por 150.000 y lo voy a multiplicar por 100 ¿quedó claro? vamos a hacerlo ahí rápidamente otra vez de forma sencilla no ese es el flujo de caja vamos primero a sacar el flujo de caja acá serían ingresos menos gastos ¿cierto? el ingreso es 200.000 que proviene de la venta ese fue el ingreso que entró para la persona ¿cierto? los gastos ¿cuáles son? los 2.400 de servicios perdón 2.200 de impuesto y obviamente dinero que salió la compra ¿cierto? si yo compré tuve que haber salido el dinero 150.000 esto eso me da un total de 46.400 quedalo acá ¿si? quedalo aquí más bonito que es que tiene muchas rayas ahí 46.400 y dividido la inversión ¿la inversión fue cuánto? 150.000 quedalo ahí por 100 eso me da 30.2% ese es el retorno de ese dinero de esos 150.000 dólares a esos 150.000 dólares yo le saqué el 30% que es lo que yo necesito saber suponiendo que lo vendan 200.000 ¿listo? yo ya tengo ese ya tengo ese ese valor claro de rentabilidad entonces lo que quiero hacer es después analizar cómo puede afectar el apalancamiento mi rentabilidad que eso es lo que yo quiero ver que por eso tiene sentido que precisamente por eso tiene sentido endeudarse con el banco para hacer negocios siempre y cuando lo sepa hacer listo entonces vamos a ver qué va a pasar vamos a poner ahí la pantalla otra vez préstamo yo voy a asumir que me van a hacer un préstamo ya sabemos supongamos que ya sabemos todo el score y todo eso ¿cierto? entonces ya sé que la compra en total me costó 150.000 más los otros 3.600 o sea en total 153.600 ¿listo? y la venta vamos a suponer que es a 200.000 dólares dentro de un año todo claro hasta ahí yo no muy bien ahora vamos a suponer que el banco me va a prestar en un caso 50.000 dólares en el segundo caso 70.000 dólares y en el tercer caso 100.000 dólares y que los intereses van a ser del 10% anual y que me los va a cobrar solamente al final del año para simplificar el ejemplo porque no necesitamos no necesitamos hacer la tabla de amortización solo necesitamos sacar las conclusiones ¿listo? entonces no se enreda mucho con la matemática supongamos que el banco me presta el 10% anual es decir si me presta 50.000 al año me va a cobrar 5.000 que es el 10% ¿listo? para facilitar el asunto matemático muy bien entonces vamos a ver qué va a pasar qué va a pasar con ese apalancamiento muy sencillo tengo diferentes préstamos ¿cierto? tengo diferentes préstamos en el primer caso ya sabemos que fue todo capital inicial mío ¿cierto? y la rentabilidad fue del 30% ¿si o no? eso ya lo habíamos visto y la operación aquí está ¿listo? vamos a hacer el segundo caso el segundo caso es un préstamo de 50.000 dólares ya sabemos que el interés del 10% al año serían 5.000 dólares ¿cierto? por lo tanto el flujo de caja sería exactamente el mismo que el anterior más un gasto adicional ¿qué es cuál? el de los intereses ¿cierto? el de los intereses ese es el único gasto adicional que hay en la operación porque sigue siendo la misma operación pero yo le tengo que sumar el tema de los intereses entonces se lo meto al gasto es decir que mi flujo de caja disminuiría lo mismo que el interés ¿cierto? ¿estamos claros hasta allá? fue muy enredado ¿estamos bien? si tienen alguna duda por favor me preguntan que la idea es que pueda quedar muy clara la información ¿listo? entonces volvamos a la pantalla flujo de caja menos esos 5.000 de intereses me daría 41.400 ¿cierto? muy bien y resulta que yo voy a calcular el retorno otra vez la fórmula del retorno acuérdese que es flujo de caja por 100 sobre la inversión ¿si o no? pero aquí es donde empieza a sesionar la pregunta interesante ok aquí el flujo de caja es diferente ya sabemos que es cuánto 41.400 ahora por 100 es una constante el 100 no va a variar pero la inversión póngase a pensar ¿cómo varía la inversión? ¿cuánto invirtió realmente usted en ese negocio de bienes raíces o en ese apartamento ¿cuánto fue el dinero que usted prestó? ¿cuánto prestó? 50.000 ¿cierto? o sea que ¿cuánto puso usted? 100.000 ¿si o no? no puso los 150 que valió la casa si puso en total de dinero si hubo 150 pero 100.000 eran suyos y 50.000 eran del banco por lo tanto su rentabilidad es solo lo que usted invirtió ¿me dice entender o no? usted podría calcularlo con todo el dinero pero no sería su rentabilidad sino la rentabilidad del negocio fui enredado otra vez no pero rico 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 que me porque si de pronto voy muy rápido yo puedo analizar la rentabilidad del negocio quiere decir que la casa costó 150.000 dólares y da un flujo de caja de X o Y y me da una rentabilidad X la de la casa la del negocio allá la otra es la mía ¿cuánto puse yo para esa casa? ¿qué es la que me interesa saber? la mía porque yo no puse los 150.000 puse 100.000 solamente los otros los puso el banco ¿cierto? entonces a mí me interesa saber mi rentabilidad mi rentabilidad es el dinero que sale de mi bolsillo y que finalmente viene vengo a pagar yo después ¿cierto? entonces ¿cuánto sale de mi bolsillo en este caso? de inversión salen los 153.600 porque eso todo lo pagué menos el préstamo ¿si o no? ¿por qué el préstamo no salió de mi bolsillo? ¿me hice entender? todos los servicios y todo eso salió de mi bolsillo lo que no salió de mi bolsillo fue el préstamo del banco entonces le resto el préstamo del banco a la inversión que la inversión era de 153.600 le resto lo del banco entonces me queda que la inversión era de 103.600 entonces si yo voy y calculo ese nuevo flujo de caja con esa nueva inversión me da que el retorno es del 40% subió ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sube el retorno? ¿qué creen ustedes? ¿se acuerdan de esta gráfica? el apalancamiento el efecto que se multiplica y es el apalancamiento ¿de qué? del retorno el efecto que multiplica es el retorno por eso tiene sentido endeudarse para hacer negocios porque si yo me apalanco y me va bien me va más bien ¿sí? esa es la conclusión bonita sencilla teórica pero hay que verlo desde los números yo sé que los números no son lo más sexy del mundo pero hay que entenderlo desde ahí ¿sí? ¿tiene sentido ¿sí o no? mire que los números lo están mostrando entonces mire mire el comportamiento tan interesante si yo me apalanco con 70 mil los intereses van a ser 7 mil el flujo de caja va a ser 39 mil 400 pero el nuevo retorno va a ser el 47% si presto 100 mil los intereses van a ser de 10 mil el flujo de caja va a ser 36 mil pero el retorno va a ser del 68% ¿qué le está diciendo esa información? que si usted le presta al banco y le va bien le va mucho mejor cuando hemos visto el otro caso ¿cierto? ahí hasta ese momento todo muy bonito porque si yo vendo a 200 mil pero entre más me apalanque más retorno me queda no necesariamente más dinero sino más dinero relacionado con lo que puse si yo puse al principio de 153 mil me quedaron 40 y punta de mil muy bacano pero ahorita puse 100 mil y me quedaron casi 40 mil otra vez ¿cierto? y luego puse 80 mil y me quedaron 40 mil ¿si me entiendo? o sea a medida que pongo me va quedando más así sea menos dinero en volumen ¿si me hice entender ahí o no? me queda más retorno me queda más dinero el dinero se vuelve más eficiente que es lo que estamos buscando pero eso es bajo la suposición que me fue bien que es una gran suposición ¿cierto? porque puede que no puede que yo no venda 200 mil ¿cierto? puede que no sea el caso y ese caso también lo tenemos que considerar ¿o no? ¿cierto? entonces vamos a ver un segundo caso resulta que hubo una crisis al sector financiero inmobiliario constructor lo que quiera y usted en un año o de pronto resulta que usted estaba muy embalado y le tocó vender ese negocio de un momento a otro ¿cierto? y resulta que no vendió en 200 mil sino que le tocó vender en 100 mil ¿cierto? mismo caso diferente venta y vamos a ver qué pasa con los mismos números cuando pasa esa situación ¿qué es lo que le pasa a muchos cuando van a invierten con tarjeta de crédito y no saben qué es lo que están haciendo ¿cierto? van a invierten con plata prestada y se descalabran entonces vamos a ver qué pasa ahí en el ejemplo muy sencillo pues si usted no tiene ningún préstamo ¿cierto? o sea si usted no utilizó sino su dinero pues obviamente ¿cuánto va a perder? flujo de caja el flujo de caja sería como vamos a hacerlo ahí como para entender un poquito la matemática sencilla sería el ingreso ¿cuánto fue el ingreso? la venta ¿sí o no? el ingreso son 100 menos el gasto ¿cuánto fue el gasto? la compra ¿cierto? 153 600 dalo ahí sería menos 53.600 su flujo de caja vamos a calcular el retorno ¿cierto? ¿cómo calculo el retorno? con el flujo de caja que yo lo acabé de poner sobre la inversión ¿cuánto fue mi inversión? 153.600 entonces hago ese cálculo y me da que el retorno es del menos 35% ¿cuánto había dado el retorno inicialmente ahorita? 30 ¿sí o no? 30% entonces negativo es menos 35% mire que es un poquito más alto vamos a ver qué pasa si me apalanco y pierdo que es interesante hacer ese análisis ¿listo? vamos a la pantalla me prestan 50.000 los intereses siguen siendo 5.000 el flujo de caja en este caso es negativo obviamente ese gasto adicional lo vuelve más negativo menos 58.000 ¿cierto? y el tema de la inversión sigue siendo lo mismo 153.600 menos lo que me prestó el banco ¿cierto? que ese análisis lo hicimos hace un momento pero resulta que el retorno negativo se incrementa hasta menos 56% y cuando vamos a ver vamos bien de tiempo ya estamos para terminar cuando vamos a ver esos menos 70.000 esos 70.000 dólares me representan un menos 72% en rentabilidad y unos 100.000 dólares menos 118% mire que aquí cruzó aquí hay un tema interesante aquí cruzó el 100% ¿qué quiere decir? que haya cruzado el 100% no solo no tiene nada ¿qué más quiere decir? en los primeros 3 casos se perdió plata ¿cierto? pero en general le daba para pagar la deuda así haya perdido plata ¿si me dice entender ahí? o sea le daba le daba para pagar los 50.000 dólares ¿por qué? porque su flujo de caja era de perdón su inversión le quedaban de esos 100.000 le quedaban 50.000 y punta para pagar 55.000 en el segundo caso le quedaban los mismos 100.000 pero pagaba 70.000 entonces quedó con 30.000 perdió pero quedó pero alcanzó a pagar pero en este último caso usted vendió a 100.000 tenía que pagar 100.000 y todavía queda habiendo ¿cuánto? 10.000 de intereses ¿y de dónde lo va a sacar? no, es que se lo debe al banco se lo va a pedir al mismo banco para que los pague ¿de dónde lo va a sacar? ese caso es al que llega la gran mayoría de las personas cuando se endeudan con cualquier negocio que no saben utilizar y no planean bien miren que los números es muy importante porque es que el número le dice usted hasta dónde se puede endeudar si no le gustan los números contrate a alguien que le gusten al menos pero eso es muy importante porque el número le dice usted hasta dónde sería prudente endeudarse porque miren que aquí ya no es prudente usted ya está aparte de que perdió el negocio debe más plata y eso le pasa así a la gran cantidad de personas aquí hay un caso muy famoso de MG ¿cierto? un caso famosísimo entonces llega el fulano y listo yo le hago un negocio y le doy el no sé le doy el doble de capital en dos meses ¿cierto? y usted puso mil dólares y yo a los dos meses llegué le di los dos mil dólares entonces usted dice ¡ay! este lucho es muy teso ¿sí o no? calidoso monstruo como dicen acá este lucho es muy teso sabe mucho de finanzas no yo le voy a dar otros mil tenga dos mil dólares a los dos meses yo vuelvo cuatro mil dólares le entrego este lucho se muestra ¿no? este lucho es muy teso cuatro mil dólares entonces usted empieza a hacer una cuenta en su cerebro usted empieza a agregar una cosa que se llama dopamina que es el neurotransmisor que le nule un poquito el pensamiento y usted empieza a hacer una cuenta matemática muy bonita que dice si con mil me dio dos mil con dos mil me dio cuatro mil con diez mil me da veinte ¿sí o no? usted empieza a hacer esa cuenta matemática muy bonita en su cabeza y usted dice pues poche yo soy un mago de los negocios mago de los negocios y resulta que a los diez mil lucho es quebró ni siquiera ni siquiera no les ponga de MG póngale que era un negocio legal que funcionaba y yo a los diez mil lucho es quebró y resulta que usted cuando puso los diez mil no eran diez mil suyos sino prestados complicado ¿no? esa es la realidad de muchos de muchos conozco casos es que empeñé la casa de mi mamá la tarjeta de crédito el estudio de los niños que triste historia ¿no? todo por no analizar bien las cosas entonces vamos a ver a nivel de conclusión aquí tenemos un resumencito de los datos pero se los quiero mostrar en una grafiquita muy bonita miren como el efecto en la el caso el caso verde es la venta en doscientos mil dólares el caso rojo es la venta en cien mil ¿cierto? miren como aunque el apalancamiento le pueda afectar usted positivamente el retorno que es una de las cosas chéveres que uno puede hacer ¿si? se lo afecta más cuando pasa algo malo porque miren que aquí estamos hablando de un 68% aquí estamos hablando de un 118 ¿si? claro porque es que usted tiene que pagar la deuda váyale como le vaya en el negocio igual la tiene que pagar pues en el deber ser usted puede que se esconda y todas las cosas pero digamos en términos generales si se esconde igual se tira el scoring crediticio y nunca va a poder acceder a la vía crediticia y se va a quitar una muy buena posibilidad de surgir bien en los negocios ¿cierto? entonces conclusiones sencillo si yo me voy a apalancar con el sector financiero cuando usted lo vaya a hacer por lo menos por lo menos ojalá sea para hacer un negocio ¿si o no? ya eso está claro si lo hace para un gasto ya eso es tema suyo bacano pero por lo menos que usted diga soy capaz de asumir la cuota del crédito si el negocio fracasa por lo menos que haga no tiene que hacer un análisis matemático muy profundo no tiene que dar toda esta vaina que yo le mostré acá si necesita yo se la hago y me paga no hay ningún problema pero pero por lo menos que usted diga hombre la cuota es de mil dólares soy capaz de asumir esos mil dólares si el negocio fracasa si pierdo ese negocio si pierdo ese dinero soy capaz de asumir los mil dólares mensuales por los próximos 3, 4, 5 años de mi vida si su respuesta no bájele el apalancamiento si sigue siendo la respuesta no no se apalanque porque todavía no está preparado hágase la pregunta y verá que se lo va a salvar de un montón de decisiones pendejas que toman la gente a la hora de hacer negocios e inversiones es una pregunta muy sencilla y usted sabe hasta cuánto puede pagar y si no sabe haga las cuentas vea esto es lo que me queda libre al mes con esto puedo responder por un crédito adicional ¿sí o no? de ahí ¿qué pasa? hombre no es que el apalancamiento sea malo ni mucho menos hay que saberlo utilizar es muy bueno si usted lo sabe utilizar pero hay formas de lograr que eso no lo vamos a hablar hoy pues eso ya es para los cursos pagos y demás pero hay formas de lograr que ese apalancamiento suyo que esa rentabilidad tienda a infinito lo que llama el señor que yo sé aquí retorno infinito es viable es lograble es matemáticamente y realmente es viable porque por ahí una vez un comentario muy bacano que me hicieron nada eso es pura caspa no es real es real se lo muestro con matemáticas sin ningún problema pues no aquí hoy porque ya estamos acabando pero sin ningún problema preguntas e inquietudes ¿cómo están? las veo como aburridas no, no, no Luis una consulta funciona el apalancamiento ¿en qué sectores lo recomienda aparte el inmobiliario? ¿tú en qué sectores lo recomendarías? yo recomiendo si usted se va a apalancar que lo haga en un negocio que usted controle ¿qué significa que usted controle? que ojalá sea su propio emprendimiento o su propia empresa si lo va a hacer como una manera de inversión en criptomonedas y esas vainas no está mal pero tiene que saber bastante que es lo que está haciendo y ese conocimiento no es algo que usted adquiera a la noche o a la mañana yo lo hago pero yo sé lo que estoy haciendo ¿se me hago entender? no quiere que si usted no tiene control sobre la inversión entonces no puede apalancarse sí, pero tiene que saber hasta dónde en qué circunstancias o sea hay varias cositas que hay que analizar si usted no es muy inversado en estos temas todavía si se va a apalancar hágalo después de probar mercado o sea que usted ya tenga una validación de mercado de su empresa que ya esté facturando que ya esté vendiendo y que ese apalancamiento sea para incrementar ese digamos esa operación como tal ¿cierto? esa sería como mi recomendación ¿alguna otra inquietud? comentarios conclusiones que les haya gustado en redes de pronto las personas que nos estén hablando que estén ahí seguramente algunos tienen alguna inquietud Dani en este caso Claudia nos pregunta que a la hora de yo apalancarme con sistemas de pronto no tradicionales puedo tener esta misma rentabilidad sí pues depende pero sí o sea en los sistemas no tradicionales también existen formas de hacerlo simplemente lo mismo yo tengo que ver cuánto dinero puse yo cuánto dinero fue apalancado independiente de la fuente si fue mi prima mi tía la banca si fue un proyecto de crowdfunding cuánto llegó y cuánto tengo que pagar al final y cuánto me queda de eso de cuánto puse lo que me quedó versus lo que puse es que esa era la rentabilidad se puede hacer exactamente el mismo ejercicio matemático y con eso yo pude identificar la vez que yo me puedo apalancar o sea la fuente no importa si es el banco si es crowdfunding si es un primo un tío si es criptomonedas y lo que sea lo que importa es cuánto dinero yo puse en el negocio ¿cierto? y cuánto me quedó eso es digamos lo general ¿listo? ¿alguien más que tengamos por ahí? ¿preguntas? ¿comentarios? ¿dudas? ¿inquietudes? ¿conclusiones? ¿no? muy bien ok chicos dos conclusiones importantes importantísimas para su vida financiera con los bancos lo primero entre al sector crediticio manéjelo bien no es tan buen negocio nunca estar en el sector crediticio porque en algún momento le va a hacer falta y le va a afectar primero en su sector crediticio y segundo de pronto en otras implicaciones ya se los dije seguros arrendamientos muchas cosas que le van a empezar a filtrar a través de eso más con la tecnología que ya se van a comunicar cada vez más entonces cada vez va a ser más accesible esa información entonces entre usted peor se comporte peor le va a ir pues es más difícil que salga adelante esto y segundo si se va a apalancar hágalo de forma responsable sepa bien hasta dónde se puede apalancar la medida más sencilla es hasta dónde puedo con una cuota crediticia con una cuota bancaria mensual mensualmente hablando y eso le va a dar usted una idea de cuánto dinero porque el banco le va a dar incluso los simuladores ahí en internet usted busca simulador de crédito y el simulador normalmente le pregunta versus el monto que quiero prestar o la cuota que quiero pagar le pone la cuota que quiero pagar solo puedo con 300 dólares al mes 300 dólares al mes eso le da a un plazo de 5 años para una cuota para un monto de capital de 15 mil dólares por decir cualquier cosa y usted ya tiene una idea de cuánto se puede apalancar y sabe que si le va mal en el negocio no se va a quebrar pero si le va bien si le va bien bacano pero por lo menos tiene la garantía de que no se va a quebrar obviamente estamos haciendo la suposición de que su situación financiera no va a cambiar y muchas cosas pero es un ejercicio responsable de saber cómo apalancarlo ¿cierto? listo muchachos eso es todo por hoy para las personas que nos están viendo como les dije mi nombre es Luis Restrepo estamos trabajando fuerte también con VIA pues desarrollando contenidos bien bacanos es un contenido pues propio pero que obviamente VIA tiene la autoridad comercial para trabajarlo también y vamos a hacer próximamente pues no tengo la fecha exacta porque la estamos definiendo pero próximamente vamos a estar haciendo aquí en Medellín en primera instancia en Medellín un curso de profundización que va a ser básicamente cómo invertir miren que todo eso son herramientas para invertir pero falta mucho pues no nos podemos quedar solamente con esto si yo quiero invertir realmente de forma seria de forma más profesional de forma que me genere a mí una tranquilidad a la hora de yo invertir yo necesito más información eso es lo que hacemos básicamente entonces lo que vamos a hacer es construir por lo menos unas recetas sencillas que me permitan a mí tomar buenas decisiones de inversión no lo podemos hacer en un día que es lo que vamos a tratar de hacer pues me refiero a que todo el contenido pues usted no lo va a aplicar de un momento a otro ya salí super inversionista pero si va a tener unas muy buenas bases porque créanme que todo esto que hemos desarrollado no es un trabajo pues de la noche a la mañana han sido muchos años de trabajo y de experiencia y de equivocaciones entonces lo que yo quiero es que ustedes se ahorren muchas equivocaciones a la hora de invertir y que puedan invertir con un buen propósito y obviamente pues con una buena rentabilidad con una buena liquidez con un buen nivel de garantía eso es lo que hacemos acá entonces para quienes estén viéndonos a través de las transmisiones ahí de vía de las redes sociales y demás ahí les dejamos la invitación averigüen con los canales de vía con las redes en las redes pueden averiguar en los teléfonos autorizados de vía pueden averiguar la información del curso de profundización para que usted se convierta en un buen inversionista y tenga una muy buena relación con el dinero espero que les haya gustado mucho a mí me gustó mucho este espacio nos vemos muy pronto ¿qué es ser un embajador vía? es luchar por el cambio dar sin pedir nada en retribución ama a VIA Lab por lo que ha hecho por él está dispuesto a seguir aprendiendo y desea ser parte de un grupo presencial y virtual para conocer gente maravillosa y emprender en una comunidad internacional no solo es inscribirse sino involucrarse con las necesidades de la comunidad emprender y brindar ayuda social a la gente de escasos recursos ¿qué beneficios tienes como embajador vía? mentorías masivas gratuitas por nuestros docentes líderes precios especiales para embajadores hasta 20% de descuento en cursos presenciales y eventos oficiales acceso a nuestro directorio oficial de embajadores donde podrás ponerte en contacto con otros embajadores de tu zona y de toda Hispanoamérica ¿cómo ser embajador vía? realiza una única donación que ayudará a la fundación a costear el software y actividades que permitan a los embajadores conocerse educarse y aliarse para emprender juntos te esperamos en la comunidad de emprendedores más grande de toda Hispanoamérica Be, Think, Do ¡Gracias!